Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 241 Dan y su majestad, Bésaro ha informado previamente que ha hecho que la gente busque en otras áreas, excepto en algunas áreas prohibidas. ¿Puede permitirme investigar las áreas prohibidas en silencio? Al escuchar que Mio se pidió a sí mismo encontrar a Tommen, Kiro inmediatamente pidió instrucciones con respeto. Bueno, a excepción del templo del rey de la luz y el dios de los muchos rostros, puedes ir a investigar otros lugares prohibidos. Si pasa algo, lo resolveré. Reflexionó Mio por un momento cuando escuchó esto, y luego dio una orden a Kiro. Obedece. Al ver que Kiro asentía para aceptar la orden, Mio estaba a punto de seguir dando su orden cuando de repente cerró los ojos, como si se quedara dormido de pie. Su majestad el rey del mar. Después de la llamada de Kiro, Mio trató de abrir los ojos nuevamente, le dio unas palmaritas en la cabeza con la mano derecha y dijo. Está bien, es la voluntad original de este cuerpo la que me está afectando. Incluso si el cuerpo más adecuado se selecciona a través del conjunto de métodos de selección que dejé atrás, la ceremonia de sangre todavía tiene muchas desventajas. Por desgracia, si pudiera obtener el collar bendecido por Dios que apareció en Asa y en ese entonces, entonces esto no lo haría. Necesitaré un reemplazo de cuerpo tan problemático durante cientos de años. Uh, ¿dónde acabo de decir? Por cierto, informa a Giron Ben que envíe emisarios a King's Landing City para allanar el camino con dinero. La guerra noesterosa acaban de terminar, y deben se requiere mucho préstamo. Si no podemos encontrar a Tommen Baratheon, entonces solo podemos encontrar una manera de obtener la sangre del verdadero rey de Robb Stark, que ahora está sentado en el trono de hierro. Con tres gigantes la pequeña niña de la familia Dragonstar Guardian no es fuerte en esos ahora. Realmente debería querer regresar a Oesteros para recuperar el trono de hierro. Y he oído que ha estado trabajando para liberar esclavos, cree habrá los magnates de vos no impedirá la alianza entre nosotros dos. Eh. Boom, boom. Arja, que se arrastraba por las escaleras del pasaje secreto, originalmente siguió el entrenamiento del método de respiración de la danza del agua y el aliento oculto en la casa de blanco y negro, por lo que tenía una figura muy bien oculta y escuchaba a escondidas. Pero cuando escuchó que la otra parte comenzó a contar a su hermano mayor, no pudo evitar respirar más fuerte y su corazón latir más rápido. ¿Quién? Kilo, que estaba arrodillado en el piso del salón principal, temblaba levemente en sus oídos, se levantó y corrió hacia las escaleras del camino secreto y gritó en voz alta. Al escuchar el sonido, Arja huyó hacia el pasaje secreto detrás sin dudarlo. Debido a que Kilo estaba muy lejos, cuando lo siguió y salió corriendo del pasadizo secreto, sólo pudo ver débilmente una figura detrás. Unos minutos después, Kilo regresó al salón del templo subterráneo y se arrodilló ante mío que lo esperaba. Fui descuidado, por favor castígame bajo el rey del mar. ¿Ves quién está espiando? Es un los guardias en el palacio Antarion. Probablemente le vi la espalda, y ahora tengo algunos candidatos en mente. Sus familias. Al escuchar la respuesta de Kilo, Mio asintió con indiferencia y le dio instrucciones. Durante los cientos de años que vivió, hubo accidentes ocasionales al realizar rituales de sangre. Pero mientras estuvo en Braavos, era sólo un pequeño problema para él, que era tan poderoso. Sin embargo, a medida que el poder mágico de Kale, el poder que puede mostrar se vuelve más y más débil. Además, los tiempos cambian constantemente y varias fuerzas en Braavos son intrincadas. Por lo tanto, ya no podía llevar a cabo la búsqueda de Tommen con tanta fanfaria como antes, y sólo podía esconderse en la oscuridad. Sí. Kilo, sella este lugar por completo. ¿En las últimas décadas? No, si sale bien, es posible que nunca se use. Después de todo, el poder de los dioses ha regresado nuevamente. Esta es una oportunidad y una crisis. Una gran era de convivencia. Con la piel de guardia que cambió, Arya salió sin problemas por la puerta trasera del palacio Antarion. Después de todo, estos guardias han estado trabajando en este trabajo durante muchos años y se conocen bien. Si alguien hubiera cometido un crimen en el templo de Antarion, sería imposible dejar a Braavos con vida con su familia. Arya dio muchas vueltas de acuerdo con la ruta de evacuación planificada, y luego se quitó la cara y se cambió de ropa en un lugar remoto. Sabiendo que esta vez había obtenido información increíble, Arya quemó con cuidado todo el botín y se cambió la ropa que tocó en el cuerpo de Bésaro. Después de confirmar repetidamente que nadie la seguía, Arya regresó directamente a la casa de blanco y negro. Era la hora del almuerzo, por lo que no se vio a Tommen en el salón de la casa de blanco y negro. Entonces Arya se apresuró hacia el segundo sótano donde vivían los aprendices y sirvientes. El propósito de su regreso esta vez es la casa de blanco y negro, que es llevar a Tommen de regreso a King's Landing City. Por amor, no podía soportar ver morir a este niño inocente y gentil en Braavos. Yuli, dado que estas fuerzas creen que Tommen es importante, entonces debe ser útil para su hermano Rob. La niña quería irse antes, pero no estaba tan decidida. ¿Puedes contarle a alguien lo que sucedió hoy en el templo de Antarion? Dijo la voz inquietantemente suave de Jaquen. Rápidamente giró la cabeza para mirar y vio a Hyakun con una sonrisa amable que aparecía en el túnel en algún punto, bloqueando su salida. Jaquen, mi hermano tiene cientos de miles de tropas. Si no me dejas ir, un día vendrá Braavos y destruirá la casa de blanco y negro. Arya sabía que no podía ser el oponente de Jaquen, rodó. Sus ojos y abrió su boca para amenazarlo con Rob. La única forma en que una niña puede salir de aquí es convertirse en un hombre sin rostro a través del entrenamiento, además de obtener el regalo del dios de los muchos rostros. La misión de la niña ha sido completada, así que pasa a la siguiente etapa. Cuando Jaquen escuchó las palabras de Arya, la expresión de su rostro no cambió en absoluto. Después de que terminó de hablar en un tono suave, levantó su mano derecha y la saludó casualmente. De repente, Arya sintió que el suelo del sótano que originalmente estaba iluminado por el brasero se oscurecía cada vez más hasta que ya no se veía más luz. Este cambio repentino inmediatamente hizo que Arya se pusiera nerviosa. Ella agitó sus manos hacia adelante indiscriminadamente, y al mismo tiempo básicamente gritó. ¿Qué está pasando, Jaquen, qué hiciste? Pero no hubo respuesta de la oscuridad ilimitada. Arya, parecía abandonado por el mundo entero. Definitivamente me convertiré en un hombre sin rostro. Madre, Rob, Hon, Sansa, Bran, Rickon, todos me están esperando. Arya susurró repentinamente para sí misma después de sentarse allí por un rato. Una oración, y luego buscó a tientas con ambas manos. Adaptarse al mundo sin luz. Jaquen, que ya había caminado de regreso a la puerta de su habitación en el piso del sótano sin hacer ruido, giró la cabeza y echó un vistazo. Arya, que era muy joven pero muy fuerte, también susurró. Cola abajo, el blanco y negro. Quizás el hermano menor trajo a God vendrá. Meherén se encuentra en la costa más al norte de Slaversvay, cerca de la desembocadura del río Escaadan. Produce sal y vino, pero es más famoso por su comercio de esclavos. Sin embargo, con la entrada de la reina dragón, el comercio de esclavos, que es la principal actividad económica de Meherén, se detuvo. Hay un viejo dicho en Wagu en la vida anterior, cortar la fortuna de una persona es como matar a los padres. Por lo tanto, los hijos de la Harpía, compuestos por la clase noble de Meherén, se han estado oponiendo en secreto al ejército de Daenerys. Masacraron brutalmente a los esclavos liberados, asaltaron el número relativamente pequeño de un suyed y saquearon a los nobles originales de Meherén que obedecían el gobierno de Daenerys. Los hijos de la Harpía actuaron con más frecuencia y audacia. Pero cuando Daenerys nombró a un enano como mano de la reina y le permitió comenzar la implementación drástica del nuevo sistema. El hijo de la Harpía comenzó a estar menos unido internamente que antes, y tanto la información obtenida como las acciones de la organización comenzaron a disminuir significativamente. El edificio emblemático de Meherén es la gran pirámide con 33 pisos y una altura de 800 pies, unos 266 metros. En el último piso de la gran pirámide, la diminuta Daenerys luce un vestido de tirantes de tul que revela su hermosa espalda y hombros, sentada en el trono en la parte superior. Missandei, de piel oscura y buenas facciones, estaba a su lado, mientras que Barristan, Tyrion, Vanis, Greyworm, Darionaris y otros estaban debajo de los escalones del trono. Daenerys tiene cabello rubio plateado y ojos morados, y su apariencia es absolutamente hermosa. Pero a excepción de Darío, el líder de los segundos hijos, que lo miró directamente sin disimular, todos bajaron la cabeza con respeto. Vale la pena mencionar que debido a que Tyrion y Varys, Mircella llegaron a esos en un momento diferente de la vida anterior, por lo que no se encontraron con Jorah, quien fue exiliado por Daenerys. Y Tyrion, quien tiene un claro objetivo de venganza en su corazón, está informando sus logros durante este tiempo a Daenerys. Su majestad, he llegado a un acuerdo con la mayoría de los nobles de Meereen. La trata de esclavos será abolida para siempre de acuerdo con sus deseos. ¿Eh? Tyrion, ¿cómo lo hiciste en tan poco tiempo? Escuchó Tyrion. Informe, Daenerys levantó sus cejas más gruesas y preguntó. Es muy simple. Prometo encontrar otros pilares económicos para que reemplacen el comercio de esclavos. Meereen, como ciudad portuaria en medio de esos, en realidad tiene un gran potencial para el desarrollo. Puede convertirse completamente en un puerto comercial de tránsito, y junto con el descazar el río Dan puede adentrarse profundamente en el sureste del mar Dothraki, entonces, hay muchos ga, Galasa que se pueden intercambiar allí. Tyrion habló con una expresión de confianza después de escuchar el interrogatorio de Daenerys, cuando llegó a la última oración. Todavía estaba tartanudeando en Valyrio, que acababa de aprender. Calasar. Sabiendo todo sobre eso es tan rápido, parece que tienes razón para ser la mano de la reina. Daenerys primero corrigió la mala pronunciación de Tyrion, y luego asintió con la cabeza para mostrar su esfuerzo por un rato. Gracias, su majestad, por el cumplido. Continuaré trabajando duro para servirle. Me esforzaré para que pueda, ascender al trono de hierro lo antes posible. Tyrion inmediatamente lo saludó y le agradeció, y luego dijo en un tono firme. No te preocupes, ese día llegará pronto. ¿Algo más? Sí, pero no es ni bueno ni malo. Tu dragón dragón está luchando contra el gigante de Robb Stark. El lobo se lastimó la pierna izquierda en la batalla, pero la lesión no es grave. Aunque Euron greijó y se abrió paso con éxito con la flota de hierro, menos de 80 barcos largos no son suficientes para contener a todas tus tropas. Escucha. Cuando Daenerys preguntó, Tyrion giró la cabeza y miró a Varys, luego continuó. Uf. Al enterarse de que su dragón estaba herido, Daenerys golpeó con fuerza el reposabrazos del trono, luego giró la cabeza para mirar a Varys, quien le pidió a Tyrion que informara en su nombre y dijo. Maestro Varys, no ha investigado la situación con anticipación. Está claro que Robb Stark está en King's Landing, y es imposible para él participar en la batalla de las Islas del Hierro. Como mi jefe de inteligencia, su comportamiento como este es incumplimiento del deber. Su majestad, por favor castigar. Varys escuchó a Daenerys y dijo eso, no abrió la boca para refutar y saludó directamente y admitió su error. Su majestad, no se puede culpar por completo a Lord Varys por este asunto. Robb Stark es calculador, astuto y astuto. Mi padre ha fallado repetidamente frente a él. Además, sin el sistema de inteligencia de Lord Varys, no lo haríamos. Tan fácil persuadir a Ramsay Bolton para que se rinda. Sin Lord Varys a cargo en Westeros, inevitablemente habrá algunos errores en la inteligencia de sus pajaritos. Tyrion interrumpió de repente, explicando e intercediendo por Varys, quien había sido amable con él. Sir Varys Tan, ¿qué opina? Preguntó Daenerys de repente sobre Varys Tan, quien se convirtió en el capitán de la guardia de hierro de la reina, cuando Tyrion suplicó. El descuido del deber debe ser castigado, pero Lord Tyrion tiene razón. Antes de irme de Westeros, escuché a los bardos cantar sobre las astutas tácticas de Robb Stark. Se escuchó Varys Tan. Después de ser llamado, inmediatamente se inclinó y respondió. Bueno, creo en la justicia de Sir Varys Tan. Lord Varys, recuerda tu castigo primero. Espera a que me hagas un servicio meritorio para compensarlo. Gracias por tu amabilidad, su majestad la reina. An, An. Justo cuando Varys lo saludó y agradeció, dos majestuosos cantos de dragones vinieron del cielo. Daenerys se levantó y salió de la pirámide cuando escuchó el sonido y llegó a una amplia terraza. Aloxi. Al escuchar un movimiento detrás de ella, miró hacia atrás. Vi que la estatua original de bronce de la arpía en la parte superior de la pirámide ya había sido removida. En ese momento, Rago con escamas de dragón verde y bronce y Viserion con escamas de dragón amarillo lechoso aterrizaron aquí. Silbido. Acompañado de un silbido profundo, un joven dragón cubierto de escamas de dragón rojo y salpicado de puntos dorados apareció en la cabeza de la IG. Dany, baja cuando te hayas divertido lo suficiente. Daenerys gritó con una sonrisa en su rostro, mirando al joven dragón que le había dado su nombre. Dany nació de los huevos de dragón donados por Euron durante su primer encuentro, y Daenerys reprodujo la escena original de la eclosión en Meereen. Sostuvo el huevo de dragón y nació de nuevo con lujuria, pero esta vez fueron los hijos de muchas arpías capturadas los que fueron sacrificados. Westeros, el bosque encantado más allá del muro, el nido del cuervo de tres ojos. Enredado con raíces de arciano, el cuervo de tres ojos, que no te conoce a ti ni a mí, abrió los ojos. No sé cuándo y dónde regresó a su cuerpo. Wey, el gran cuervo de tres ojos, Dwan, bienvenido de nuevo. Al ver esto, un niño del bosque cuya apariencia no era muy diferente a la de una hoja, inmediatamente salió de la esquina de la cueva y lo saludó. Bueno, Cedar, veo que el ejército de los muertos se está acercando cada vez más a nosotros. Además, Ieci y los demás están ayudando a las personas que destruyen el futuro a luchar juntas. Ya nos han traicionado. El cuervo de tres ojos expresó directamente la dificultad que acababa de ver. Tunzán lo dijo. A través de la visión que parecía estar abierta, el cuervo de tres ojos ya sabía que los tres de Ieci no podrían regresar. Entonces, usó el tiempo para volver a entrenar a un niño del bosque que acababa de aprender la lengua común. Traidores. Serán abandonados por la tierra. Los niños restantes del bosque no han viajado por el mundo como hojas, por lo que son muy simples. Al escuchar lo que dijo el cuervo de tres ojos, maldijo enojado. Está bien, vamos a contarles a todos sobre esto. Entonces, necesito que todos ustedes hagan algo por mí. Sí. Cedar se dio la vuelta y se fue después de escuchar eso, siguiendo fielmente todas las órdenes del cuervo de tres ojos. Mirándola marcharse, el cuervo de tres ojos suspiró y susurró para sí mismo. Oh, Brandon Stark, quien se suponía que sería elegido por mí, finalmente ascendió al trono de hierro. Y yo, que había estado modificando su voluntad en ese momento. Tiempo, puedo reemplazarlo por completo, y luego usar mi propia sangre del verdadero rey para reemplazar la sangre incompleta de la familia Stark que usé como punto de apoyo al principio, para liberarme de la situación actual y completar un nueva vida. Pero ahora, Rob Stark tú que realmente abordó el trono de hierro, y él ha arruinado el futuro. Bueno, después de este periodo de recuperación, mi fuerza debería ser suficiente para la próxima pelea final. Ya sea uesteros o esos, el tiempo siempre es absolutamente justo. Nunca se estancará por culpa de nadie, siempre pasará tranquila. Final de este capítulo, capítulo 242 Rompiendo los límites en el lado oeste de la tierra más allá del muro se encuentra la cordillera Frostfang. En este momento, copos de nieve del tamaño de un dedo meñique caen constantemente sobre toda la cordillera. Grifo. Un caminante blanco ordinario sin armadura y con costillas expuestas como de vidrio lechoso montó un caballo muerto y llevó a miles de necrófagos al pie de un pico nevado sin nombre. Silbido. Cuando el extraño fantasma levantó su pistola de hielo y soltó un relincho, el suelo congelado en la superficie del pico nevado comenzó a sobresalir de adentro hacia afuera, y el cadáver que había estado en silencio durante muchos años quería salir. Solía haber innumerables personas libres viviendo en Frost and Snow Thumb, el más famoso de los cuales fue el primer rey más allá del muro, Joman. Por lo tanto, Frost and Snow Thumb, donde están enterrados innumerables cadáveres, es equivalente al lugar de almacenamiento de fuerza natural de los Witte Walkers. Por supuesto, es más probable que estos cadáveres sean completamente aplastados que los cadáveres recién muertos. Pero mientras el número se pueda acumular, sigue siendo bastante aterrador. Si todo va según la vida anterior, el rey nocturno, que ha obtenido decenas de miles de cadáveres frescos en dificultad, no necesita enviar a sus subordinados a recoger tropas. Pero después de no mucha cosecha en Arctown y viendo el poder de combate de Rob y sus soldados, durante estos 7 u 8 meses, los caminantes blancos han aumentado frenéticamente sus tropas en la tierra más allá de la gran muralla, siempre que puedan despertar al cadáver. No importa que sea se aceptan tanto humanos como animales. Llamar Justo cuando el extraño fantasma estaba despertando al cadáver, una enorme figura negra en la distancia viajó a través de la espesa nieve a una velocidad extremadamente rápida, dirigiéndose hacia él. Crujido, crujido. Cuando los gouls que rodeaban al caminante blanco vieron a la criatura viviente, corrieron espontáneamente hacia la sombra enloquecidos. Un, eh. Choque, ruido. A medida que la distancia se estrechaba, tan pronto como los dos lados entraron en contacto, la docena o más de gouls en el frente fueron derribados por una enorme sombra negra. Además, se desmoronaron cuando estaban en el aire, e innumerables fragmentos de cadáveres cayeron por todas partes. Como un jabalí loco, esta enorme sombra negra se abrió paso en el ejército de necrófagos y fue directamente hacia los extraños fantasmas. Al ver que era imposible para el necrófago humanoide bloquear la sombra, el otro fantasma inmediatamente controló a los dos enormes osos cadáveres que aún tenían carne y sangre para bloquearlos. Ups, ups. Dos lanzas cortas negras y brillantes salieron disparadas desde arriba de la enorme sombra negra, golpeando directamente las enormes cabezas de los dos osos cadáveres. De repente cayeron al suelo y se convirtieron completamente en cadáveres. Al ver que los gouls bajo su mando no podían detener a la sombra negra en absoluto, los otros fantasmas simplemente condujeron al caballo del cadáver para cargar hacia la enorme sombra negra. A medida que se acercaba la distancia, la verdadera apariencia de la enorme sombra negra también apareció en el campo de visión. La sombra negra es el viento de sangre que se ha hinchado a unos 6 metros de tamaño, pero está cubierta con una armadura de escamas negras con un brillo negro. Mirando más de cerca, esta armadura de escamas negras en realidad está compuesta por capas de hojas de obsidiana del tamaño de escamas de dragón. Estas afiladas hojas de obsidiana están prolijamente señaladas y los extremos están perforados y conectados con delgados anillos de hierro. La armadura de escamas negras en el cuerpo de Schwerfen tiene una apariencia extremadamente letal, pero su defensa obviamente no es buena. Vi que el cofre y los lados de la armadura de escamas negras se habían destrozado gravemente, lo que debería ser causado por el impacto de ahora. Sin embargo, se dijo que el extraño fantasma cambió repentinamente su postura antes de hacer que el caballo muerto chocara con el viento de sangre. Sostuvo las riendas del caballo muerto con la mano izquierda, se puso en cuclillas sobre el lomo del caballo muerto con ambos pies y sostuvo la lanza de hielo detrás de la espalda con la mano derecha. Bajo. Uf. En el momento en que el caballo del cadáver chocó con el viento de sangre, quedó directamente noqueado. Pero el fantasma blanco saltó antes de tiempo, saltó al lugar donde se rompió la armadura de escamas negras en el pecho de Bloodwin y agarró el pelaje de lobo blanco y gris con su mano izquierda. Después de arreglar la forma de su cuerpo, el fantasma extranjero sostuvo la lanza de hielo detrás de su espalda en el aire con su mano derecha y apuntó la punta de la lanza a la carne y la sangre en el pecho de Schwerfen, listo para apuñalar. Llamar. De repente, los ojos azul hielo del extraño fantasma vieron una figura que caía de la cabeza del lobo gigante. En el siguiente segundo, sintió una enorme fuerza rompiéndose a sí mismo desde el pecho del lobo gigante hacia la nieve. Había mucha nieve en el cielo, y el enorme viento sangriento se alzaba orgulloso en la nieve. Directamente debajo de su cuerpo, envuelto en una capa negra extremadamente cálida, Rob, que sostenía hielo desenvainado en una mano y una daga de obsidiana en la otra, pisó al extraño fantasma. Lagrar. Antes de que los caminantes blancos tuvieran tiempo de luchar, Rob clavó directamente una daga de obsidiana en su frente sin ninguna tontería. Chocar. El caminante blanco fue atacado fatalmente e instantáneamente explotó en innumerables partículas de hielo diminutas esparcidas por todo el suelo, y luego se disipó en el aire. Sin mencionar que la escena en la que los caminantes blancos estallan en innumerables granizos de hielo todavía tiene una extraña sensación estética. Esencia del pacto de sangre más uno Mirando el indicador del pacto de sangre, Rob asintió con satisfacción. La razón por la que salió de la gran muralla para cazar fantasmas blancos con tan mal tiempo fue para obtener la esencia del contrato de sangre. Al principio, después de que los dos atributos del poder mágico y el físico del viento de sangre se agregaron a cien, no se pudieron aumentar. Esto se debe a que cien atributos es el límite del viento de sangre que se transforma en un lobo de campo de hielo. Había obtenido accidentalmente un poco de esencia del pacto sangriento al matar a un general fantasma blanco en Arctun. Después de regresar a ciudad de desembarco del rey, Rob la estudió detenidamente y descubrió que su función era permitir que el viento sangriento rompiera el límite de sus atributos. Después de experimentar el poder de lucha del dragón gigante por primera vez en las Islas del Hierro, Rob pensó en luchar contra Daenerys, quien era el guardián de los tres dragones gigantes en el futuro, por lo que deseaba continuar mejorando los atributos del viento de sangre. Regresó a desembarco del rey y pasó unos meses organizando todo en orden, llevando el equipo personalizado del nuevo arsenal de obsidiana de Dragonstone e Islan, y luego vino a cazar a los Wittewalkers más allá del muro nuevamente. Y el extraño fantasma de hace un momento no fue el primero que cazó. Crujido, crujido. Justo cuando Rob comprobó la esencia del pacto de sangre que acababa de obtener, los necrófagos que lo rodeaban ya lo habían rodeado a él y a Bloodwin. ¿Eh? ¿Qué pasó? Todavía son capaces de moverse sin el apoyo del poder mágico de los otros fantasmas, lo que significa, mirando a los Gouls que todavía se mueven detrás de los fantasmas muertos, y los innumerables cadáveres que han luchado por salir de la mitad de sus cuerpos en el pico de nieve sin nombre frente a él, su corazón de repente hubo un ruido sordo. Con Bloodwind protegiéndolo, este número de Gouls no puede representar una gran amenaza para Rob. Hizo todo lo posible por abrir sus brillantes ojos amarillos para ver las anormalidades a su alrededor. Gritar. A través de la visión del viento de sangre que podía ver más lejos debido a su tamaño, Rob notó que había una huella muy abrupta en la nieve en el frente izquierdo, y luego apareció una pistola de hielo de la misma manera y disparó hacia él. Sonido metálico. La velocidad de reacción de Rob fue bastante rápida, tan pronto como se dio cuenta de la situación, sacó el hielo y cortó en dirección a la pistola de hielo. Hubo un sonido nítido de colisión, y el arma de hielo duro fue redirigida por el hielo y se hundió en el suelo helado detrás de Rob. Una silueta humanoide translúcida apareció en el viento y la nieve. Cuando revelaron completamente sus figuras, Rob descubrió que todos eran extraños guerreros fantasmas con armadura. Sin embargo, en este momento su armadura no es del color oscuro anterior, sino que cambia constantemente con el color del entorno circundante. Según el conocimiento de la vida anterior de Rob, su armadura debería tener el efecto de reflejar la luz para lograr la invisibilidad. Oye, todavía no he cazado a muchos caminantes blancos, así que armé una formación de este tipo para tenderme una emboscada. Mirando a los caminantes blancos que lo rodeaban, Rob recogió rápidamente las dos lanzas de hielo en el suelo helado y volvió a su cabeza con la ayuda del viento de sangre. Rob primero dejó caer el hielo y dos lanzas de hielo de manera casual, permitiendo que la carne y la sangre sobre la cabeza de Bloodwing se retorcieran y las sujetaran con fuerza. Luego, bajó un barril de madera que también estaba sujeto por sangre, viento y carne, abrió la tapa, levantó su capa negra, sacó una fruta explosiva del saco de frutas en forma de anillo y la puso dentro. Llamar. Rob cerró con fuerza la tapa del barril de madera con rapidez, luego levantó el barril de madera con ambas manos y lo arrojó hacia el sur, donde acababa de llegar con todas sus fuerzas. AUGE UP, UP, UP El barril de madera lanzado al aire explotó, y bajo el impacto de la fruta explosiva, innumerables fragmentos de obsidiana de diferentes tamaños emitieron un sonido agudo y penetrante y salpicaron. CHOQUE, RUIDO Una gran cantidad de ghouls que bloqueaban el camino de regreso hacia el sur de Rob fueron inmediatamente asesinados por la lluvia de obsidiana en pedazos, o convertidos en cadáveres o huesos podridos. LAGRAR Un witte walker que lo rodeaba desde el sur esquivó la mayoría de los fragmentos de obsidiana que le arrojaron, pero algunos lo golpearon casualmente. La obsidiana que golpeó el cuerpo fue fácilmente resistida por la sólida armadura de su cuerpo, pero sus tobillos fueron golpeados por la obsidiana muy desafortunadamente. Uf. El tobillo del guerrero fantasma blanco golpeado por los fragmentos de obsidiana de repente se sintió como un hierro caliente tocando hielo, su tobillo se derritió instantáneamente y todo su cuerpo cayó directamente al suelo. Sin embargo, aunque el guerrero fantasma resultó herido y cayó al suelo, después de recoger los fragmentos de obsidiana con la lanza de hielo en la mano, su tobillo derretido comenzó a recuperarse lentamente. Se puede ver a partir de esto que no es que obsidian pueda matar a los fantasmas inmediatamente cuando se encuentran con ellos por casualidad. En cambio, tuvieron que sufrir suficientes heridas fatales para convertirlos en innumerables partículas de hielo diminutas. ¿Cómo si el daño no fuera suficiente? Pero no importa, si uno no funciona, vengan unos cuantos más. Rob, que tiene una vista excelente, también vio esta situación y arrojó los tres barriles de obsidiana almacenados sobre la cabeza de Bloodwind de una sola vez. ¡Bum, bum, bum! Las continuas explosiones provocaron que innumerables fragmentos de obsidiana lavaran directamente el suelo en el camino de regreso hacia el sur de Rob, agregando un toque de negro al mundo originalmente blanco. El otro guerrero fantasma que no podía moverse porque su tobillo aún se estaba recuperando fue arrojado directamente hacia el por Rob. Los fragmentos de obsidiana de la explosión de los dos barriles de madera en el frente explotaron como un colador. Lo más crítico fue la explosión del tercer barril de madera, y un fragmento de obsidiana del tamaño de un pulgar se disparó en su frente como una bala. ¡Chocar! El guerrero fantasma blanco, que estaba plagado de agujeros en la explosión, finalmente se sintió aliviado y explotó directamente en granizo de hielo, disipándose en el aire. Esencia del pacto de sangre más uno. Rob asintió en secreto mientras miraba la esencia del pacto de sangre, que era una ganancia inesperada, e inmediatamente dejó que el viento de sangre regresara al sur vacío en su corazón. ¡Uf! 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 Al ver que Rob y Bloodwind querían escapar, los otros guerreros Witte Ghost inmediatamente tomaron una postura de lanzamiento y lanzaron la lanza de hielo en sus manos hacia ellos. ¡Grieta! 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 Cuando vio las posturas de lanzamiento de los otros guerreros fantasmas, Robert de repente tuvo un pensamiento, y la armadura de escamas de obsidiana que cubría las extremidades de Bloodwind voló instantáneamente de adentro hacia afuera. Vi que los músculos de las extremidades de Schweffen sobresalían como rocas, tan exagerados como los culturistas que se especializaban en competencias en vidas anteriores. Sin embargo, los grupos de músculos transformados por Bloodwind a través de la habilidad Control Absoluto no son sólo para la visualización de los guerreros fantasma. ¡Bajo! Los músculos de las extremidades de Schweffen ejercieron fuerza de repente, y cuatro baches explotaron en el suelo duro y congelado bajo sus pies. El enorme viento de sangre inmediatamente galopó hacia el camino de regreso al sur cubierto con fragmentos de obsidiana a una velocidad extremadamente rápida como una flecha saliendo de la cuerda. Frente al repentino estallido de viento de sangre, las lanzas de hielo de los guerreros alienígenas naturalmente cayeron. Y con la velocidad actual de Bloodwind, incluso si montaran el caballo muerto de inmediato, definitivamente no podrían perseguirlo, por lo tanto, sólo podrían observar en silencio a Bloodwind desaparecer rápidamente en el viento y la nieve. Aunque el atributo del contrato de sangre ha alcanzado el límite de 100 puntos, los datos en papel y la situación real son dos cosas diferentes. Después de varios meses de entrenamiento y exploración, Rob ha desarrollado aún más el poder mágico y el cuerpo de Bloodwind. Junto con la gran cantidad de obsidiana extraída de Dragonstone e Islan, aquí es donde Rob se atrevió a ir a cazar a los caminantes blancos fuera de la gran muralla. Uff, Jon y los demás tenían razón. Frente al asedio de hace un momento, realmente no puedo garantizar su seguridad. Mirando a los fantasmas blancos y demonios que habían desaparecido detrás de él, Rob recordó cada vez que recordaba el castillo negro. Jon se quejó por no llevarlo. Después de murmurar para sí mismo con una sonrisa, Rob no pudo evitar pensar en lo extraño de emboscarlo en este momento. El Rey de la Noche ya debería saber que tengo la intención de cazar a los caminantes blancos solitarios, y no debería haber ninguna posibilidad después de eso. Sin embargo, dado que hoy fue una trampa especialmente tendida para mí, no vi al Rey Nocturno en este momento. Entonces, ¿dónde está? Bosque encantado, fuera de la cueva del Cuervo de Tres Ojos bajo el arciano gigante. El Rey de la Noche trajo varios caminantes blancos, una docena de caminantes blancos ordinarios y decenas de miles de necrófagos a la entrada de la cueva del Cuervo de Tres Ojos como una marea. ¡Guau! Docenas de niños del bosque encabezados por cedar estaban afuera y después de encender la llama mágica frente a la cueva, se enfrentaron al ejército del Rey de la Noche con frutas explosivas en sus manos. Los hijos del bosque miraron al ejército del Rey de la Noche con calma, como si no les tuvieran miedo en absoluto. Sin embargo, Shueson volvió la cabeza hacia atrás para mirar la cueva detrás de ella de vez en cuando, lo que mostraba que no estaba tan tranquila como parecía. De hecho, la razón por la cual el ejército del Rey de la Noche encontró este lugar no fue porque encontraron rastros. Fue cedar quien los condujo aquí de acuerdo con la orden del Cuervo de Tres Ojos. Por lo tanto, en este momento, cedar se sintió inquieta, no tenía idea de qué método usaría el gran Cuervo de Tres Ojos para destruir al Rey de la Noche. Como si no estuviera dispuesto a seguir perdiendo el tiempo en la confrontación, el Rey de la Noche dio un paso adelante directamente y llevó a los caminantes blancos y a los necrófagos. La llama mágica que ardía frente a la cueva del Cuervo de Tres Ojos se hizo cada vez más pequeña a medida que el Rey de la Noche se acercaba, hasta que se extinguió por completo. ¿Eh? El Rey de la Noche estaba a punto de entrar en el círculo de fuego extinguido, cuando de repente sintió algo, miró directamente al cielo. ¡Bum, bang, bang, bang! En la visión del Rey de la Noche, la gran muralla de la desesperación apareció de repente frente a él. Y acompañada de fuertes ruidos, la empobrecida gran muralla, que se ha mantenido en pie durante más de ocho mil años, se derrumba constantemente. En algún momento, el Cuervo de Tres Ojos se paró detrás del Rey Nocturno con una túnica limpia. También miró hacia la gran muralla que se derrumbaba y dijo. Este es el futuro de nuestra cooperación. ¿Quieres cruzar la gran muralla de la imposibilidad y ve al sur? Solo quiero a ese ser humano que luchó contigo en Arctun. Final de este capítulo, capítulo 243 El regreso de Weo. ¡Ca ca ca ca! Un cuerno melodioso sonó desde la gran muralla, y el Vigilante Nocturno en Castle Black giró rápidamente el cabrestante, y la puerta del túnel en la parte inferior se abrió. Rob, las escamas de cristal del dragón de Bloodwind están todas rotas así. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó afuera esta vez? Rob, cuya capa negra estaba cubierta de copos de nieve, acaba de entrar en Castle Black en Bloodwind. Hon, que salió a esperar cuando sonó la bocina, inmediatamente expresó su preocupación. Oye, estoy bien, Hon. Es solo que los caminantes blancos me emboscaron accidentalmente. Al escuchar esto, Rob le respondió a Hon con una sonrisa y saltó de Bloodwind. ¿Simplemente te han emboscado? Rob, aunque tú y Bloodwind sois muy poderosos. Pero no vuelvas a salir solo. Me preocupa que algún día seas como el tío Bunyuan. Nunca volverás después de salir, al oír las palabras de Rob. Subestimación respuesta, pero Hon, que ha experimentado la dura batalla, entiende los riesgos. Por lo tanto, persuadió con un tono sincero. Entiendo. Al escuchar las palabras de Hon, Rob se acercó y le dio una palmada en el hombro para responder. Luego se inclinó hacia el oído de Hon y bromeó. Oye, Hon, ahora te sientes más como una familia. ¿Debería agradecerle a Ygritte por iluminar a tu hijo? Hablando de eso, ¿ha pasado tanto tiempo entre tú y ella? Hon escuchó las palabras de Rob, estiró la mano y la balanceó sobre su hombro, y luego respondió con cierta irritabilidad. Te estoy hablando de negocios. ¿Cómo está la situación fuera de la gran muralla ahora? ¿Qué más puedo hacer? ¿Hacer? Hay rastros de fantasmas blancos y demonios en todas partes, y el más cercano ha llegado a las ruinas de Witte Trevillaje. Está a solo dos o tres días del Castillo Negro. Sin embargo, mientras no haya dragones corriendo fuera de la gran muralla para morir. El ejército de Witte Ghost solo puede pasar por alto la gran muralla después de que Sealba y al lado de Donga y Watch se congele. Al ver la expresión de Hon, Rob supo en su corazón que su relación con Ygritte no había sido reparada. Así que continuó siguiendo el tema de Hon. Viento de sangre, dragón y caminante blanco. Oh, en solo dos años, Westeros ha sufrido cambios tremendos, y ya no es lo que solía ser. Sabiendo que Rob debe tener la confianza para decir eso, Hon también se sintió aliviado y suspiró. Realmente ha cambiado mucho. Te convertiste en comandante de la Guardia de la Noche y yo me convertí en rey de los Siete Reinos. Pero está mejorando. Jeje, si el padre puede resucitar ahora, debe estar extremadamente conmocionado, pero aún pretende ser majestuoso. Jaja, ahora que has dicho eso, la aparición de mi padre ya está en mi cabeza. Al escuchar las palabras de Rob, Hon también mostró una rara sonrisa. Los dos hermanos se rieron con ganas después de una larga ausencia. ¡Ay! Lo único que lamento ahora es que no saqué a mi padre de King's Landing City por la fuerza. Hon, Ygritte es una buena mujer, no te arrepientas. Sonriendo y riendo, Rob de repente suspiró profundamente y le dijo a Hon con seriedad. Lo sé, pero ella es una ciudadana libre y yo soy un vigilante nocturno jurado. Al escuchar a Rob mencionar a Ygritte nuevamente, Hon no estaba tan irritable como antes, pero respondió en voz baja llena de impotencia. Juramento de hombre. Oye, tú y Ygritte no tienen una boda, no tienen hijos, y ustedes dos pueden pasar toda su vida juntos. Si quiero ser más serio, ejecutaré a todos esos vigilantes nocturnos que se colaron en Moles Villaje. ¿Cuántas personas crees que quedan en Castle Black? Bueno, estás jugando con las palabras y distorsionando el juramento. TCH, me refiero a interpretar correctamente a mi manera. Su Majestad, Su Majestad, hay una carta de Raven desde King's Landing. Mientras Rob y Hon discutían felices como antes, en el difícil entorno de Castle Black no solo no perdió peso, pero Sam, que había ganado algo de peso, corrió hacia ellos e informó a Ludovigui, jadeando. El Maestre Aemon, que estaba a punto de celebrar su centésimo segundo cumpleaños, pasaba mucho más tiempo en la cama que en el suelo por motivos físicos. Sam ahora ha reemplazado por completo el trabajo del Maestre Aemon como el del Maestre Black, y de vez en cuando salía a ver a Hilly y sus hijos que vivían en la concesión de tierras. Hon ha llamado especialmente a Mance para que lo cuide, y no habrá ningún problema con su cuidado. Gracias. Gracias. Por cierto, Hon, puedes referirte a Sam y Hilly por la forma en que te llevas con Higrite. Mientras se acercaba para tomar la carta de Sam, Rob no se olvidó de bromear con Hon. Sin embargo, mientras desdoblaba la carta que tenía en la mano para leerla, la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente y se volvió seria. Rob, ¿qué pasa? Al ver la expresión obviamente equivocada de Rob, Hon preguntó con voz profunda. En los últimos seis meses, Daenerys Targaryen no solo capturó a Junkai y a Stapor, que fueron recontrolados por los dueños de esclavos, sino que también capturó a todos los Kara en la ciudad del rey caballo Vesdothraki. Todo esto se debe a su aterrador dragón de cuatro cabezas. 4. ¿Por qué hay cuatro? Al escuchar la pregunta de Hon, Rob le contó el contenido de la carta de Raven. Él. Es solo que estaba un poco emocionado cuando lo dijo al final. Durante el año pasado, recibí muchas noticias sobre dragones gigantes, y no puedo decir la verdad de los falsos. Tal vez ella tenía cuatro dragones gigantes en primer lugar. ¿Y, no dijiste antes? ¿Que se los arrebataron solo a Theon? ¿No hay suficientes barcos para llevarlos a través del mar angosto? Al ver que Rob estaba tan emocionado, Hon respondió un poco extraño. En su opinión, siempre que pueda estar seguro de que el oponente realmente tiene un dragón, no hay diferencia entre tres y cuatro. Ya lo creía antes, pero la situación actual ha superado mis expectativas. Vamos, Hon, acompáñame a la casa de Manze. Rob no se detuvo demasiado en este tema, saludó directamente a Hon. Hon. Caminó hacia el exterior del castillo negro. En el segundo piso de la torre de Kastle Black, Littlefinger, vestido con la capa de vigilante nocturno, vigilaba en silencio las espaldas de Rob y los demás, y junto a él estaban Siray y Ser, Ogie y los demás. Hay un total de 19 castillos en las 300 millas de la gran muralla, y Hon le dio a Manze 10 de ellos. Que lo distribuya según el grado de armonía entre las tribus populares libres. Naturalmente, estos castillos no podían acomodar a casi 5.000 personas como Kastle Black, por lo que los jefes y guerreros de las tribus estaban básicamente estacionados en los castillos. La mayoría de las demás personas libres construyeron un lugar de reunión alrededor de este castillo y luego continuaron cultivando campos fuera del lugar de reunión. Como dijo Manze al principio, la gente libre fuera de la gran muralla en el frío amargo solía ganarse la vida atrapando presas y saqueando pueblos dentro de la gran muralla. No tengo experiencia en cultivar campos y cultivar por mi cuenta. Afortunadamente, Rob le había ordenado a Hori que reclutara civiles en Winterfell con altos salarios para ayudarlos. Aunque el proceso es bastante tortuoso, al menos este otoño permite a la gente libre cosechar los cultivos que han cultivado. Manze y su clan directo vivían en Oaxiel Castle en el lado este de Kastle Black, a solo medio día a caballo de Kastle Black. Oaxiel Castle es como su nombre, aunque la escala es pequeña, la defensa general es muy fuerte. Cuando Rob y John llegaron aquí, había una gran cantidad de gente libre entrando y saliendo del castillo Oaxielden en ese momento, que parecía un castillo comercial ocupado. Esto se debe a que después de hacer leyes y reglamentos para la gente libre, hay muchas disputas populares que requieren que Manze juzgue todos los días. Por lo tanto, el actual Oaxiel Castle se ha convertido por completo en la institución de arbitraje de las personas libres. Por supuesto que Manze estaba muy ocupado, pero Rob y John definitivamente no necesitaron esperar cuando se juntaron, y lo vieron inmediatamente bajo el liderazgo de los guardias. Mirando a Manze, cuyo rostro estaba más demacrado que antes, Rob abrió la boca para decir su propósito. Manze Raider, en nombre del Rey de los Siete Reinos, he reclutado gente libre para luchar por mí. Esos, cuatro grandes dragones volaron en el cielo de Meereen. Bajo los rayos del sol, las enormes sombras que proyectaban se movieron rápidamente por la enorme ciudad. Dragón cubierto de escamas negras era incluso más grande que hace medio año, a juzgar por la inspección visual, el tamaño de su cuerpo era de casi 70 metros, que estaba cerca del antiguo Valerión de la Muerte Negra. A juzgar solo por su apariencia, no es descabellado considerarlo la reencarnación de Valerión. Rago con escamas verdes y Viserion con escamas de color amarillo lechoso tienen solo la mitad del tamaño de Dragón, unos 35 metros. Y Danny, que estaba cubierto de escamas rojas moteadas de oro, era el más pequeño, solo menos de 20 metros. Pero sigue siendo enorme en comparación con el tamaño de un ser humano. La gente libre en Meereen envuelta en una gran sombra, aquí se refiere a los esclavos liberados, todos temblaban, controlando a la fuerza sus movimientos para esconderse. A pesar de que la gente libre sabe que los cuatro dragones están bajo el control de la madre, el nombre honorífico del esclavo para Daenerys, todavía no están acostumbrados a esta criatura de alto nivel que puede dominar su propia vida y muerte pasando por encima de sus cabezas. Lulu, Lulu. Un enorme carruaje pintado con pintura dorada, como un palacio en movimiento, salió de la gran pirámide. Daenerys, que vestía un vestido blanco de reina que resaltaba su noble temperamento, estaba sentada en un carruaje enorme, sonriendo y saludando a la gente libre que la adoraba a través de la ventanilla del auto. Misandé y Tyrion también estaban sentados en el carruaje, pero Tyrion parecía un poco avergonzado. Ser Barristan, que vestía una armadura de cuerpo completo que rara vez se veía en esos, y un caballero con una máscara roja cabalgaban alrededor del carruaje. Crack, crack, crack. Cerca de ocho mil legiones inmaculadas ataviadas con corsés de cuero especialmente cosidos y cascos con puñas. Los siguió con pasos inquietantemente limpios. La Legión Inmaculada usa lanzas como sus principales armas de combate, pero además de las lanzas afiladas y los escudos resistentes en sus manos, también están equipados con espadas cortas y una lanza corta que se puede arrojar a la cintura. Antes de enfrentarse a la carga de la caballería, si tienen tiempo, también reemplazarán la serie de lanzas de tres metros de largo. Por lo tanto, la Legión Inmaculada puede considerarse una unidad más versátil. Lo más importante es que también tienen un aterrador sentido de la obediencia y las características de beber el vino de la valentía durante mucho tiempo sin miedo al dolor. Papá. Detrás de la Legión Inmaculada está la Legión de Caballería Dobdraki compuesta por una mezcla de muchos calasar. Estos regimientos de Caballería Dobdraki sienten exactamente lo contrario de un suyed. Su formación no sólo era suelta y desordenada, sino que también charlaban y susurraban de vez en cuando durante la marcha, que era extremadamente ruidosa. Sin embargo, la Legión de Caballería Dobdraki con un número total de casi 80,000 es la Legión de Batalla Principal bien merecida bajo Daenerys. Detrás de ellos están los soldados populares libres reclutados en las tres ciudades de Meereen, Yunkai y Astapor, con un número aproximado de 30.000. Incluyendo a los soldados de la flota de Euron que esperan en el puerto, Daenerys actualmente tiene una fuerza de más de 120,000. Sin embargo, en comparación con su fuerza, las naves de la flota de Euron simplemente no son suficientes para transportarlos a todos a huesteros. Y el despliegue de tropas a gran escala de Daenerys en este momento no se puede ocultar, y definitivamente será notado por muchos espías. Se necesitan al menos dos meses para ir y venir de Meereen a huesteros. Si se transportan muy pocas tropas, definitivamente serán devoradas directamente por el ejército enemigo con todas sus fuerzas. Si la Vanguardia no lograba un punto de apoyo firme en huesteros, las tropas transportadas más tarde simplemente serían enviadas lejos. Pero mirando las expresiones de confianza en los rostros de Daenerys y Tirion, creo que dado que eligieron viajar a huesteros, deben estar bien preparados. Choque, ruido. Los más de 100.000 soldados de Daenerys se alinearon como una larga cola en la zona portuaria de Meereen, y una ola púrpura apareció en el mar a lo lejos. A medida que se acercaba la distancia, todos podían ver dónde estaban las olas púrpuras, era claramente una flota súper grande de al menos 500 con cascos y velas púrpuras. Como todos sabemos, sólo hay una flota púrpura en todo el mundo, y esa es la flota de la Ciudad de los Misterios controlada por el Rey del Mar de Braavos. Cuando la flota de la Ciudad de los Misterios atracó en el puerto de Meereen, todo el mar parecía estar cubierto de olas púrpuras. Mío baja aquí lo del mayor de los buques de guerra morados para encontrarse con Daenerys. Su Majestad la Reina, de acuerdo con nuestro acuerdo, le traje la flota de la Ciudad de los Misterios a tiempo, con los ojos fijos en los cuatro dragones gigantes que volaban sin sentido en el cielo, Mío le dijo a Daenerys que se bajó del carruaje Sai. Gracias Mío Neptune, te pagaré dos veces por tu ayuda en el futuro. No te preocupes, nunca te arrepentirás de tu elección hoy. Mirando a la joven Mío, Daenerys sonrió y dijo. Bueno, por supuesto que creo en el ejército de Su Majestad y en sus cuatro dragones gigantes. Pero como hombre de negocios, debo tomar medidas de seguro para mi inversión. Comandante Array, por favor, acérquese. Mío escuchó que Ian fue Cortés primero, luego se dio la vuelta. Y saludó a la multitud detrás de él. Al escuchar la llamada de Mío, un hombre de mediana edad con una armadura amarilla brillante con un emblema de una calavera dorada se tambaleó hacia adelante. El hombre no parecía un guerrero en absoluto, con una constitución corpulenta, una cabeza grande y redonda, ojos gris claro y cabello ralo que se había echado hacia atrás para ocultar su cabeza calva. Su Majestad, este es Ari Strickland. El líder del grupo de mercenarios más poderoso, famoso y caro de esos, la Compañía Dorada. Su Compañía Dorada no participará en tus batallas ordinarias en Poniente y, por favor, no restrinjas su libertad. Pero en batallas críticas, el equipo dorado definitivamente te ayudará a ganar. Mío señaló a Array y presentó a Daenerys. Durante la presentación, el tono de Mío estaba lleno de confianza en el poder de combate del grupo dorado. He escuchado el nombre del grupo dorado, no te preocupes, todo está de acuerdo con Mío. 1i1 significa venir. Aunque Daenerys no conocía las intenciones de Mío, ciertamente no sería tan estúpida como para rechazar un grupo de mercenarios de tan alto nivel que podría usarse de forma gratuita. Bueno, deseo que su Majestad la Reina conquiste Westeros lo antes posible. No, Mío Seakin, no se trata de conquistar, sino de recuperar. Luego, los cientos de miles de soldados y una gran cantidad de caballos de Daenerys abordaron los casi 600 barcos de guerra de diferentes tamaños. Rodeados por cuatro dragones gigantes, zaparon en dirección a Westeros. De pie, Daenerys en la cubierta del Serenity miró. La dirección de Westeros con la que había estado soñando, y no pudo evitar pensar en su corazón. Pueblo de Westeros, su reina ha vuelto. Básica. Continúe apoyando, suscríbase y solicite boletos. Gracias a todos. Fin de este capítulo. Capítulo 244 Plan Lulu, Lulu. Un equipo largo y sinuoso marcha por el camino del rey acercándose a la ciudad de desembarco del rey. A medida que la distancia se acortaba, se podía ver claramente que caminando al frente había algunas personas libres cubiertas de pieles. Marchaban en una formación muy suelta, y la mayoría de ellos se quitaba la ropa de piel de vez en cuando para refrescarse y respirar. Aunque la temperatura en las regiones del sur ya es más fresca en otoño, esta gente libre que nunca ha ido al sur todavía se siente acalorada e insoportable. En medio del equipo, Robb se sentó encima de Bloodwind y siguió un gran carruaje a su lado. Y en Shiatian, que había crecido hasta el tamaño de un lobo huargo normal, Shaggy Dog también dio vueltas alrededor del carruaje. En este carruaje se sentaban todos los miembros de la familia Stark excepto Arya. Sin embargo, a excepción de Rickon, que estaba emocionado por el largo viaje, las expresiones de las otras personas en el carruaje eran diferentes y no se sentían nada felices. Caitlin tenía una expresión sombría de desgana y Sansa estaba osca como si recordara algún recuerdo desagradable. Brandon estaba pensando en algo muy serio, aunque todavía estaba inmerso en su propio mundo. Pero en comparación con su anterior expresión de indiferencia hacia cualquier cosa, ya era mucho mejor. Después de que Oaken si el cast le reclutó a 30.000 libertos con una condición que Manze no pudo rechazar, Robb decidió no ir a Astuachi tomar un barco de regreso a King's Landing City rápidamente. Después de usar el cuervo para enviar una orden de movilización a Desembarco del Rey para convocar a los vasallos de los Siete Reinos, siguió a las personas libres hasta Invernalia. Cuando la boda se celebró en King's Landing, Robb quería que los miembros de la familia Stark se quedarán en King's Landing. Pero Caitlin, que extrañaba a Winterfell, se negó rotundamente. Pero ya sea que se enfrente a la próxima guerra con Daenerys Targaryen o al ejército de alienígenas que tienen muchas posibilidades de ir al sur. Winterfell, lejos en el norte, es un lugar peligroso. Robb, que no quería perderlos porque respetaba la elección de sus familiares, hizo caso omiso de la objeción de Caitlin y se llevó a la fuerza a todos los miembros de la familia Stark, el maestro Lurin, Odor y otras personas cercanas a Desembarco del Rey. Y Winterfell está bajo el control del recién nombrado señor interino. Jory Robb considerará enviar a Caitlin y a los demás de regreso a Winterfell después de que todas las crisis hayan pasado. Frente a la puerta del dragón de Desembarco del Rey, los nobles de los Siete Reinos que recibieron el aviso del regreso derrobó y susurraban en pequeños grupos mientras miraban hacia el camino del Rey. En el borde de la multitud noble, Henry vestía una armadura nueva con el escudo de la familia del ciervo coronado, y sostenía un martillo negro en forma de M en la parte delantera y un martillo de guerra con púas en la parte posterior con ambas manos. El atuendo de Henry, que se quedó solo en silencio, se veía poderoso y extraordinario, pero no estaba en sintonía con los nobles vestidos con magníficos trajes que lo rodeaban. Por lo tanto, ningún noble se atrevió a acercarse y hablar con el duque de Bastión de Tormentas. Henry, eh, mi señor duque. De repente, una voz familiar vino detrás de Henry. Giró la cabeza y descubrió que eran Little John y Ed. Al verlos a los dos, Henry respondió con una sonrisa en su rostro. Oye, ¿por qué eres tan extraño para mí? Solo llámame por mi nombre. Bueno, Ed. Acabo de decir que Henry definitivamente nos dejará llamarlo. Dime directamente. El pequeño John levantó las cejas hacia Ed y dijo, luego giró la cabeza y miró a Henry de arriba abajo durante un rato, y continuó. Pero, Henry, ¿por qué estás vestido así para darle la bienvenida a su majestad? Acabo de saludar a su majestad hoy. Uh, esta es la primera vez que respondo a una convocatoria, así que no tengo experiencia. Al escuchar lo que dijo el pequeño John, Henry se tocó la cabeza con una expresión de sorpresa. La experiencia está ganando lentamente, pero escuché que has manejado muy bien Stormland en el último medio año. Todo gracias a que su majestad me ayudó a despejar los obstáculos y compró una gran cantidad de madera única en la selva tropical de Cape Verac. Esto ha permitido que muchos plebeyos en la tormenta encuentren un trabajo que les permita mantenerse. Majestad comprar madera. Su majestad ha vuelto. El pequeño John estaba teniendo una acalorada charla con Henry cuando Ed, que estaba a su lado, dijo de repente. Al escuchar esto, los dos miraron hacia King's Road en el norte, y una gran figura apareció en la distancia. Crujido, crujido. Al ver la aparición de una figura en la distancia, la silla de manos de la reina que estaba estacionada en la puerta de Hulongmen también comenzó a moverse hacia adelante. Bueno, tenemos que volver a nuestro lugar. Henry, tomemos un trago juntos cuando tengamos tiempo esta noche. Al ver esto, el pequeño John saludó a Henry y se llevó a Ed. Por supuesto, muchos nobles frente a la puerta del dragón también vieron la figura en la distancia, por lo que se apresuraron a regresar a sus posiciones. Cuando Rob vio una gran cantidad de personal de bienvenida frente a la puerta del dragón desde la distancia, expulsó directamente el viento de sangre del equipo y dio un paso adelante. Su majestad. Al ver la llegada de Rob, todos los nobles frente a Dragongate inmediatamente se arrodillaron en un gran grupo y gritaron en voz alta al mismo tiempo. Bueno, todos, esperen a que trabaje duro, levántense. Rob saltó desde la parte superior de la cabeza de Bloodwin y dijo en voz alta después de pararse firmemente. Margaery, que hoy vestía un vestido de corte rojo brillante con hombros descubiertos, era como una delicada rosa roja. Cuando vio que Rob se acercaba, estaba a punto de hacerle una reverencia de manera adecuada. Sin embargo, Rob aceleró el paso y caminó hacia Margaery, y luego directamente extendió la mano y abrazó su esbelta cintura. Luego hubo un beso profundo en los ojos sorprendidos de Margaery. Su majestad, su majestad. Aunque Margaery había jugado salvajemente con Rob en privado, era la primera vez que se besaba frente a tanta gente. Después de que terminó el profundo beso de Rob, Margaery, con las mejillas sonrojadas, le dio un ligero martillazo y luego hundió la cabeza en sus brazos. Jaja, Clay, estás esperando aquí para organizar el equipo de retaguardia, regresemos primero a la fortaleza roja. Rob miró a la tímida Margaery y le dio instrucciones a Clay, que estaba de pie a un lado con la cabeza inclinada con mucho tacto. Con la ayuda de ella, Margaery fue llevada de vuelta a la parte superior de su cabeza. Obedezca, su majestad. Rob y los dos cabalgaron en Bloodwind a lo largo de la puerta del dragón hasta la fortaleza roja. Las calles a ambos lados estaban llenas de civiles en desembarco del rey. Al ver al aterrador lobo gigante familiar y al rey y la reina sobre sus cabezas, estos civiles se arrodillaron y gritaron sus nombres. En el último medio año, Clay ha implementado meticulosamente muchos decretos de Rob para promover el comercio y mejorar la vida de las personas. Como capital y ciudad portuaria, la ciudad de Hunlin puede considerarse como la ciudad que se recupera más rápidamente después de la guerra. Ahora la ciudad de Hunlin no sólo ha restaurado su antigua prosperidad, sino que después de agregar más puestos, incluidos trabajadores de saneamiento y supervisores de saneamiento de las calles, la ciudad de Hunlin, que podía oler las heces desde lejos en el cielo de la reina de las espinas, se ha vuelto ordenada y limpia. La gran cantidad de estiércol recolectado se transportó a los dos lugares productores de granos de Rosby City y Fort Stockworth en Royal Land como fertilizante. Junto con una economía más próspera y activa que antes, los civiles que viven en King's Landing City pueden sentir claramente la diferencia con el pasado. A diferencia de la vida sin vida del pasado, sus corazones ahora están llenos de esperanza y anhelo por el futuro. Aunque la mayoría de la gente gritaba el nombre de Rob, bastantes personas gritaban el nombre de Margaery. Como Rob comentó una vez sobre Margaery, se destaca muy bien como reina. Durante los meses en que Rob se fue de Desembarco del Rey, Margaery a menudo salía de la Fortaleza Roja para ayudar a los pobres en Desembarco del Rey y les enseñaba cómo ganarse la vida. Si se dice que el decreto de Rob se ganó el corazón de la mayoría de la gente en Desembarco del Rey, la acción de Margaery es ayudarlo a ganarse el corazón de un pequeño número de personas. Después de sólo medio año de gobierno, los dos de Rob han logrado los cuatro personajes de la voluntad del pueblo. Después de que Rob y Margaery regresaron al Castillo Rojo para una discusión largamente perdida sobre sus vidas, Claycaí y los nobles regresaron al Castillo Rojo después de haber organizado el gran equipo. Después de ser notificado por el sirviente, Rob y los dos llegaron al salón del trono tomados de la mano. Cuando se sentó en el trono de hierro, comenzó a explicar por qué convocó a sus vasallos. Al escuchar las noticias de los fantasmas de Boca de Ror, a excepción de los nobles de la frontera norte, los nobles del resto de las fronteras no se lo tomaron en serio. De hecho, muchos miembros de la tripulación y soldados de la flota de Redwine vieron a los Witte Walkers y Gowles en ese momento, pero después de que regresaron para contar la historia, la mayoría de ellos simplemente lo tomaron como una charla, porque en sus mentes, no había nada malo. Con la existencia de la Gran Muralla. Por supuesto que Rob conocía su mentalidad, así que se centró en la segunda razón. Cuando escuchó que Daenerys traería cuatro dragones gigantes y un ejército de cientos de miles a través del mar hacia huesteros, la Sala del Trono se animó en un instante. Comparado con el primer punto, este segundo punto está relacionado con sus intereses vitales. Debido a la vigorosa promoción de la tecnología madura de recuperación de campos en terrazas por parte de los tres hermanos Vilas, a excepción del Norte y Dorne, las otras cinco regiones ya han probado la dulzura de la recuperación de campos en terrazas. Especialmente los valles que son básicamente terrenos montañosos. Mientras las cosechas de los campos en terrazas maduraban aquí y allá en las montañas vale, las pequeñas quejas en el corazón de Andarroize que habían renunciado a la corona y se habían rendido a Rob hacía tiempo que se habían disipado. Por lo tanto, respondió activamente a este llamado con el mago de la nube Aila y el ejército del valle. Ahora que escuchó que Daenerys estaba atacando huesteros en este momento, inmediatamente habló con Rob y expresó su voluntad de actuar como vanguardia para evitar que el enemigo aterrice. Duque Andar, acepto tu solicitud de ser la vanguardia. Pero, ¿dónde crees que aterrizará el enemigo? Rob en el trono de hierro asintió con la cabeza de acuerdo con la solicitud de Anda y luego preguntó. Piedra Dragón. Al igual que Aegon el conquistador hace trescientos años, definitivamente aterrizarán en Rocadragón y amenazarán directamente a desembarco del rey. Anda, que lleva más de un año luchando sola en el valle contra Ittlefinger y Tirion, no es una almohada bordada. Después de escuchar la pregunta de Rob, abrió la boca y dijo lo que había en su corazón. Anda puede sobrevivir a la batalla de los reyes, de hecho tiene dos pinceles. Al ver que había predicho con precisión la futura dirección de acción de Daenerys, Rob no pudo evitar asentir levemente y alabar en su corazón. Rob gimió por un momento, luego abrió directamente la boca y dio su orden a Anda y Arl Paxter a su lado. Bueno, yo también lo creo. El duque de Anda irá a Dragonstone Island para hacer trabajo de defensa más tarde, debemos detener a de enemigo aterrizó en Rocadragón. Y Lord Paxter, usted dirige la flota de Redwine para ayudar a Lord Andal. Sí. Sí. Daenerys Targaryen tiene cuatro dragones, su excelencia, y nos ataca desde el cielo, y no hay poder para resistir. Al escuchar la orden de Rob, Arl Paxter primero accedió a aceptar la orden como Anda. Luego dudó por un momento, y todavía habló para expresar sus preocupaciones. No se preocupe, alguien bajo mi mando ha desarrollado un arma específicamente para dragones gigantes, llamada Scorpion Crossbow. Está hecha de hoja de álamo blanco única en Stormland Rainforest, más tendón de res resistente, cuero de vaca y cuerda de cáñamo. La combinación de resortes de torsión hechos de diferentes materiales está completo. Mientras pueda golpear el punto vital, incluso un dragón morirá con una flecha. Después de estos meses de arduo trabajo, es suficiente para llenar toda su flota. Escuchó Paxter Rob respondió con una sonrisa a las palabras del conde. Con el recuerdo de su vida anterior, ya ha preparado muchas contramedidas contra Daenerys. Rob sintió que mientras siguiera el plan en su mente, estaría seguro de ganar esta guerra. A diferencia de los nativos de Westeros que estaban aterrorizados cuando escucharon al dragón legendario, el dragón era sólo una criatura más grande a los ojos de Rob. Resulta que su majestad se preparó para ello hace mucho tiempo. Si la ballesta del escorpión es realmente poderosa, siempre que el número sea suficiente, no hay necesidad de temer al dragón, Earl Paxter asintió al escuchar esto, y respondió a Rob. Y otros nobles en el salón del trono también comenzaron a presentar con entusiasmo varias sugerencias para fortalecer la defensa de Dragonstone e Islan, después de todo, este asunto estaba relacionado con sus intereses reales. Su majestad, creo que Daenerys Targaryen aún puede aterrizar en Sunspear. Mientras todos discutían sobre Dragonstone e Islan, Earl Randle de repente se puso de pie y protestó con Rob. Ciudad Lanza del Sol. Earl Randle, ¿puedes explicar por qué dijiste eso? Al escuchar lo que dijo Earl Randle, Rob frunció el ceño y le preguntó. Para ser honesto, Rob aceptó inconscientemente que Daenerys aterrizaría en Dragonstone e Islan basándose en los recuerdos de su vida pasada. Su majestad, se fue demasiado rápido para informar ahora. La familia Omar Tellendorne no respondió a su llamada. La razón por la que el príncipe Oberrin escribió en la carta de Raven fue que el príncipe Doran estaba gravemente enfermo. Tal vez Earl Randle está haciendo especulaciones basadas en este incidente. Clay, que estaba en el asiento del primer ministro, inmediatamente se puso de pie y le informó a Rob la información que no sabía. Su majestad, he estado con el príncipe Oberrin por un tiempo. Es imposible para él contar un asunto tan importante a través de una carta del cuervo. Por lo tanto, creo que algo que no esperábamos puede suceder en Dorne. Earl Randle después de que Clay terminó de hablar, inmediatamente habló. El trabajo de defensa de Dragonstone e Islan se organiza normalmente, Clay, y averigua la situación específica de Sunspear a toda costa. Aunque estaba seguro de que Daenerys aterrizaría en Dragonstone e Islan, Rob, que siempre había sido cauteloso, seguía haciendo ambas cosas. Posteriormente, los nobles de todo el mundo informaron a Rob sobre sus respectivas tropas. Según las estadísticas de Clay, hay 30.000 soldados civiles libres en la frontera norte y 20.000 soldados de línea directa de Rob, lo que hace un total de 50.000 soldados. Hay 10.000 soldados en la región occidental, 15.000 soldados en el área del valle, 10.000 soldados en el área del río, 5.000 soldados en el ejército del rey, 15.000 soldados en el área de la tormenta y 45.000 soldados en el área de la bahía del río. Esta vez se movilizaron un total de 150.000 efectivos de 7 países. Después de la reunión en el Salón del Trono, los nobles de los Siete Reinos abandonaron el Castillo Rojo hablando y riendo según sus respectivos bandos. Los nobles del dominio rodearon al duque de Mezzi, debido a las instrucciones especiales de la señora Olena, se abstuvo de expresar sus opiniones destacadas durante esta discusión. Después de salir ahora, mirando a Harold Landau que caminaba solo a su lado, no pudo evitar bromear con los nobles a su lado. Algunas personas piensan que su visión estratégica es mejor que la de otros. Pero estoy seguro de que esta vez, el ejército de Dangleith definitivamente aterrizará en Dragonstone Island. El enemigo definitivamente adivinará que queremos aterrizar en Dragonstone Island, y luego establecerá defensas allí que creen que pueden resistirnos. Aunque los dragones de su majestad definitivamente podemos rasgar a través de sus defensas, pero no necesitamos entrar en la trampa de acuerdo con su voluntad. La enorme flota navega por el mar Angosto, y después de más de un mes de navegación, Westeros ya está a la vista. En ese momento, Tyrion estaba hablando frente a Daenerys y otros generales. De acuerdo con la situación actual, sugiero que el ejército se divida en dos partes. Una parte se unirá a la familia Martell en Sunspear City de acuerdo con el plan anterior, y luego tomará la curva del río con suficiente comida y pasto. La otra parte se hace un ataque sorpresa. Final de este capítulo, Capítulo 245 Ataque del Dragón Territorio del Norte, Puerto Blanco. La Ciel es una taberna barata ubicada en el callejón a la izquierda de Fishkin Square en Louis Theabor. El dueño de esta taberna es muy valiente, y no sé si el nombre que eligió hace alusión a Earl Weeman, L'Oreal. La taberna La Ciel está muy concurrida todos los días, porque sirve a los artesanos más antiguos y baratos y a la cerveza más barata y económica de Puerto Blanco. Por cierto, también existe el pastel de carne de gran tamaño más rentable relleno de manteca de cerdo y cartílago. Un vaso grande de cerveza, medio pastel de carne. Luego agregue un pastel de carne extra, lo quitaré más tarde. Un hombre muy alto y fuerte con una capucha que cubría la mayor parte de su rostro entró en la taberna y empujó a un grupo. Después de una hábil chica de mediana edad con mucho maquillaje y acurrucada junto a ella, habló con la criada de la taberna. Está bien, un total de 190 monedas de cobre. Quédate con el resto. Gracias. Gracias. Sacó un ciervo plateado, ignoró a la doncella feliz que recibió el consumo y encontró un rincón. Siéntete directamente. Sin embargo, algunos otros invitados ligeramente borrachos miraban en secreto al hombre fuerte. Después de todo, la mayoría de las personas que vienen aquí tienen problemas de liquidez y pocos dan propinas. Al ver que el pequeño hábito que desarrolló en Desembarco del Rey llamó la atención, Sandor bajó suavemente el ala de su sombrero con las manos. Antes, él y Brienne llevaron a sus tres hijos al norte, y el viaje por delante fue relativamente tranquilo. Pero cuando pasaron por Kailin Bai, no pudieron pasar sin un pase. Así que no tuvieron más remedio que regresar, pero se encontraron con el ejército de la frontera norte que rodeaba y reprimía a los restos del ejército rebelde que había huido al norte. Después de pasar mucho tiempo esquivando desvíos. Finalmente, llegaron a la ciudad reconstruida de Maikwan y tomaron un barco de pasajeros, y llegaron a la frontera norte de Baigan de una manera muy tortuosa. Y ahora Sandor, que todavía tiene mucho dinero, vino a esta taberna con el propósito de informarse sobre noticias del norte. Escuché que no, Lal, que vive cerca del mercado de pescado, fue a los salvajes de concesión de tierras, un lugar de reunión para personas libres, compró muchas pieles y hierbas fuera de la gran muralla de bajo precio, y hizo una fortuna cuando regresó y los vendió. ¿Te atreves a ir al lugar de reunión de las personas libres? Lal es realmente lo suficientemente valiente. Sus leyes y regulaciones son diferentes a las nuestras. Escuché que algunas personas se vieron obligadas a luchar sin razón porque miraron a las personas libres unas cuantas veces más, y finalmente murieron legalmente en Tere. Es porque ya no quieren proteger nuestro territorio del norte. No digan tonterías, la familia Stark y toda la familia Stark. El norte es uno, y nunca nos olvidarán. Después de escuchar las noticias que quería en medio del ruido de la taberna, las cejas de Sandor inmediatamente fruncieron el ceño en una forma de Sichuan. No esperaba que Sansa y los demás fueran a desembarco del rey después del arduo trabajo en el norte. Clam, Clam. Justo cuando Sandor estaba pensando si tomarían un bote desde Puerto Blanco hasta desembarco del rey, y luego pasarían junto a Sansa y los demás, una ráfaga de alarmas resonó en todo Puerto Blanco. Al escuchar la campana de alarma, la ruidosa taberna lacia el de repente se quedó en silencio. Después de unos segundos, todos los bebedores tropezaron y huyeron como hormigas cuyo nido había explotado. Confiando en su cuerpo fuerte, Sandor apretó el frente, luego noqueó a los dos bebedores que bloqueaban la puerta con dos puños y corrió hacia Brienne y los tres niños. De Mermite Hall es la sala de gobierno de Newcastle. Las paredes, los pisos y los techos están hechos de gruesos tablones de madera. Todo tipo de vida marina se representa en estos paneles de madera, lo que hace que las personas se sientan como si estuvieran en el mundo submarino. E.A. Lewisman se encarga de los asuntos triviales ordinarios en el estudio, mientras que los asuntos gubernamentales importantes están aquí. Entonces, cuando sonó la alarma, estaba lidiando con asuntos gubernamentales en el salón de las sirenas. La cabeza de Art Lewisman reaccionó rápidamente, después de escuchar la campana del puerto que representaba la máxima alerta, combinada con la orden de convocatoria emitida recientemente por su majestad Rob, probablemente adivinó que el enemigo atacaba Puerto Blanco. Así que gritó con decisión al exterior del Mermite Hall, vamos, dile al maestre Zeke que libere a todos los cuervos. Asegúrate de difundir la noticia del ataque a Witteabor. La distancia entre el Mermite Hall y la Bachelord Tower casi, los sirvientes corrieron hacia la torre de solteros inmediatamente después de escuchar la orden urgente de Art Lewisman. Al escuchar los pasos de los sirvientes que se marchaban rápidamente, Art Lewisman murmuró, Si las noticias sobre el dragón enemigo son solo una exageración, no, no podemos mantener este tipo de pensamiento, tenemos que dejar que las mujeres y los niños evacuen primero. El caos causado por el sonido de las campanas de alarma continuó hirviendo a fuego lento, y la lucha fuera de Witteabor había comenzado. Boom, boom. Ups, ups. Una gran cantidad de pernos de ballesta y flechas llovieron desde Sealrock y se dispararon hacia la flota de hierro que se acercaba rápidamente. Sealrock es una roca gris verdosa que se eleva a unos 16,6 metros, 50 pies, desde el mar y bloquea la entrada y la salida del puerto exterior de Puerto Blanco. La parte superior de Sealrock es un círculo de piedras erosionadas, que son los restos del castillo circular construido por los antepasados hace cientos de años. Durante la guerra de los reyes, las ruinas se rearmaron de nuevo. Sobre él se erigieron grandes ballestas y ballestas de cama. También hay cientos de ballesteros y arqueros de guardia. El comandante de la guarnición de Witteabor, Sir Marlon Manderly, estaba ordenando en voz alta a los soldados de la guarnición que dispararan intensamente contra el buque insignia enemigo con una vela negra y un caparazón rojo que ondeaba la bandera de calamar en la vanguardia. Tom, tom, tom. El buque insignia con vela negra y caparazón rojo en el frente desapareció repentinamente cuando fue atacado. Las flechas, ballestas y proyectiles de la primera ronda de ataque de los Witteabor Wars cayeron al agua del mar. Después de que el buque insignia de vela negra y casco rojo desapareciera, un barco de hierro ordinario detrás de él se convirtió en el buque insignia que desaparecía como polarte de magia. Este tipo de ilusión a gran escala realmente depende de ti. —Has hecho un buen trabajo, mago a ella. Ve y usa el agua de sombra nocturna de allí. Euron se paró tranquilamente en la cubierta del Serenity con un vaso de bebida azul en la mano. Asintió con satisfacción y les dijo algo a los tres magos pálidos con labios azules a su lado, luego se volvió hacia la tripulación del Serenity y gritó en voz alta. —Pequeños. Mientras el oponente está recargando la ballesta, corran. Naturalmente, la tripulación del Serenity a la que le cortaron la lengua no pudo responderle, pero la velocidad de navegación del Serenity aumentó inmediatamente más rápido que antes. Algunos corrieron rápidamente hacia la entrada y salida del canal del Puerto Blanco. En el pasado, era absolutamente imposible para Euron liderar al Serenity para cargar hacia adelante. Sino porque había prometido frente a Daenerys recuperar toda la flota de hierro y convertirse en un hombre que pudiera igualar su identidad. Pero al final, se abofeteó a sí mismo. Si Euron no hubiera sido más deslumbrante en esta guerra contra Westeros, entonces su objetivo de conquistar a la reina dragón y convertirse en el nuevo rey sólo podría hacerse realidad en sus sueños. —Bufido. Al ver que el otro lado usó brujería extraña para engañar la primera ronda de ataques de su lado, Sir Marlon dejó escapar un resoplido frío con una expresión tranquila. A pesar de que cientos de barcos enemigos ocupan el puerto exterior en este momento, todavía cree firmemente que su bando puede defenderlo. Porque la estructura del puerto de Baigan es muy especial, lo que es muy propicio para la defensa. —Tú, tú, tú. Una gran cantidad de flechas y ballestas se dispararon contra el Serenity desde ese al roca arriba, la mayoría de las cuales estaban clavadas en la cubierta y los escudos de los miembros tontos de la tripulación, y muy pocas dispararon directamente a algunos miembros desafortunados de la tripulación. Aprovechando el momento en que los defensores de Seal Rock estaban recargando sus ballestas, el Tranquility pasó rápidamente la entrada y la salida del puerto exterior bajo la lluvia de flechas no tan amenazante. —Bum, bum, bum. Sin embargo, tan pronto como el Tranquility ingresó al área del puerto interior de Wittearbor, sonaron una serie de cuerdas de ballesta y una gran ola de proyectiles de ballesta se disparó hacia Tranquility de frente. —Choque, clac. Estos poderosos proyectiles de ballesta causaron un gran daño al Serenity, y se dispararon grandes agujeros en el costado y la cubierta del Serenity. De vez en cuando, un proyectil de ballista atravesaba directamente a la silenciosa tripulación del Serenity, incluidos sus escudos y corazas. Euron quedó atónito por este golpe frontal, nunca pensó que la defensa del puerto interior fuera más fuerte que la del puerto exterior. Esto es completamente inconsistente con lo que dijo Tirion en la reunión de estrategia anterior. El puerto de Puerto Blanco se divide en un puerto interior y un puerto exterior, separados por un rompeolas en el medio. Un lado se apoya en la muralla de la ciudad y el otro lado se apoya en la guarida del lobo abandonada. Después de la batalla de los reyes, se construyó sobre el rompeolas un muro de piedra con una altura de 30 pies, unos 10 metros, y una longitud de casi 500 metros. En este momento, el muro de piedra está lleno de fortificaciones como balistas y soldados de la guarnición de Puerto Blanco. Después de que Rob abordó el trono de hierro, para proteger Winterfell, donde se encuentra la familia Stark, se centró en fortalecer las fortificaciones de las tres principales puertas del norte, Carlin Bay, Carlin Town y Whittalbor. Y como la organización de inteligencia de Sam cubría todos los siete reinos, el pajarito original de Barbies básicamente se limpió. Por lo tanto, su información sobre Whittalbor sigue siendo la misma que antes. Pero se dijo que el tranquilidad fue detenido por los defensores en el rompeolas, y los otros barcos de hierro que estaban detrás de él también fueron aplastados. Junto con la finalización del asedio de recargar a los defensores en Seal Rock, la flota de Euron en la superficie del mar desde el puerto interior hasta la boca del canal del puerto exterior cayó directamente en una situación embarazosa en la que sólo podían ser derrotados y no podían contraatacar. Al ver que la flota enemiga era como un ratón en una trampa, Sir Maloney asintió con satisfacción y luego gritó en voz alta a sus soldados para que aceleraran el ritmo de ataque y aprovecharan la oportunidad de obtener hazañas militares. Mantén la cabeza en alto. En este momento, un majestuoso canto de dragón que hizo temblar a los humanos involuntariamente atravesó los nueve cielos y resonó en todo el cielo de Vygan. Ula, Ula. Con escamas negras como un dios de la muerte, Drogon, cuyo cuerpo era comparable al de Boyin 747 en su vida anterior, atravesó las nupes con sus alas y aterrizó en el cielo sobre la flota de hierro detrás. Montada en su cuello, Daenerys, que parece una muñeca de bolsillo, lleva un vestido negro delgado que es fácil de combatir. Este traje hizo que la reina dragón pareciera un poco severa, y la línea de hombros duros y la cadena plateada de dragón de cuatro cabezas que colgaban diagonal frente a ella se sumaron a su aura. Llama del dragón. Parpadeando a la velocidad de dragón, Daenerys llegó al cielo sobre Sealrock. Daenerys miró a los defensores debajo que miraban conmocionados y escupió una palabra valiría sin expresión. ¡Guau! Llamas de dragón amarillas brillantes, mucho más poderosas que las de las islas del hierro antes, descendieron del cielo, y toda Sealrock de repente se convirtió en un mar de llamas. ¡Ah! Plath, Plop. Docenas de soldados de la guarnición fueron quemados directamente hasta convertirse en coque por las llamas del dragón a temperaturas extremadamente altas y murieron en el acto, mientras que más soldados quedaron cubiertos por las furiosas llamas del dragón, gritando desgarradoramente, mientras saltaban al mar en pánico. Y en el mar debajo de Sealrock, Sir Malone salió del mar con una cara llena de horror. Afortunadamente, reaccionó rápidamente, y cuando vio que el dragón venía hacia ellos, saltó al mar y salió ileso. Mirando el cadáver en llamas flotando en el mar, Malone nadó hacia la costa lejos de Witteabour con el rostro pálido. Después de que Daenerys montara de dragón más allá de Sealrock, voló hacia el rompeolas del puerto interior. El rompeolas, que era tan recto como una línea, parecía haber sido construido para facilitar el ataque del dragón. ¡Bum, bum! Algunos atrevidos soldados de la guarnición ajustaron sus balistas para disparar proyectiles al dragón, pero debido al ángulo de disparo de la balista, no podían amenazar a dragón en absoluto. ¡Llama del dragón! Sonó la fría voz de Daenerys, y el aliento de un dragón en llamas de color amarillo brillante se conectó directamente al rompeolas de la feroz boca del dragón de Drogón. A diferencia del ataque estallido instantáneo de Sealrock hace un momento, esta vez el aliento del dragón llameante de Drogón no era tan poderoso, pero continuó saliendo. ¡Bum, bum, bum! ¡Aaah! Una ballesta de cañón fue instantáneamente hecha pedazos por el impacto del aliento del dragón en llamas y, al mismo tiempo, innumerables antorchas con forma humana corrieron por el rompeolas. Las fortificaciones originalmente inexpugnables en el rompeolas se convirtieron inmediatamente en coque cuando la llama del dragón de Drogón barrió de derecha a izquierda. Euron miró con avidez al enorme dragón negro que pasaba frente a él, y agitó la mano para dejar que el Serenity, que no tenía obstáculos por delante, navegara hacia el puerto para aterrizar. Daenerys hizo que el enorme dragón girara en el aire, voló hacia el cielo sobre Puerto Blanco a velocidad normal y se quedó flotando con alas batientes, mirando a los innumerables civiles que huían a toda prisa en Puerto Blanco como un dios. ¡Dim, dim, dim! Una lluvia de flechas salió disparada del costado izquierdo de Drogón, golpeando sus duras escamas de dragón con un sonido nítido. Daenerys giró la cabeza para evitar una flecha disparada desde un costado, y luego miró al grupo de soldados enemigos que no sabían qué hacer, su delicada nariz se arrugó bruscamente. Frante. Frante. Sandor, cubierto de tierra y ansioso, sostenía a la pequeña Sucia en sus brazos. Mientras hacía todo lo posible para apartar a los civiles que huían a su alrededor, gritó para encontrar al hermano mayor de Sucia, Frante. Y Brienne llevó al segundo hermano de Sucia, Hosh, a buscar retrogradamente desde otra calle. Dado que la feroz batalla era obviamente en dirección a la zona portuaria de Puerto Blanco, Sandor regresó al hotel para recibir a los cuatro de Brienne y huyó hacia Invernalia. Los otros civiles obviamente tenían la misma idea que Sandor, por lo que el camino desde Fishkin Square hasta Wintercell estaba particularmente concurrido. Cuando el canto del dragón que hizo a Nikos el cielo resonó por todo el Puerto Blanco, todos los que huían por sus vidas se congelaron por un momento, y luego gritaron y comenzaron a correr salvajemente por sus vidas. En este momento, los soldados enviados por Earlewiman desde Neucastle para apoyar el área del puerto también pasaron por esta área. Frente a la frenética embestida de los civiles, usaron sus puños o espadas largas de Forsitia para golpear a los civiles que se atrevieron a pararse frente a ellos. Mientras sostenía a Sucia en sus brazos y sostenía a Frante en sus brazos, Sandor, quien no podía moverse, fue empujado al frente de las tropas de apoyo por los civiles que huían. Así que fue derribado por estos soldados sin piedad. Mientras Sandor hacía todo lo posible para proteger a Sucia en sus brazos, Frante, que estaba en su mano, fue inmediatamente dispersada por la multitud. Después de obligarse a sí mismo a levantarse confiando en su forma física, Frante había desaparecido. Tío, tío Sandor. Cuando Sandor se fue retrogrado a la amplia plaza del Rey Pez, la voz de Frante le gritó. Sandor volvió lentamente la cabeza y vio a Frante de pie junto al grupo de tropas de apoyo, saltando y gritando, agitando las manos y corriendo hacia él. Resultó que un soldado de Neukast le levantó a Frante cuando fue arrastrado y cayó al suelo y estaba a punto de ser pisoteado por la multitud. Luego fue protegido por las tropas de apoyo hasta que llegaron a la amplia plaza del Rey Pez, y no lo dejaron ir solo hasta que comenzaron a pelear. Hula, hula. Al ver que Frante ignoraba, el feo rostro de Sandor se abrió en una sonrisa sincera. Pero en este momento, un sonido de aleteo vino del cielo. Frante, corre. Hermano. Sandor y Susi en sus brazos vieron la muerte negra volando detrás de Frante, y al mismo tiempo abrieron la boca y le gritaron. Up, up, up. Ding, ding, ding. Las tropas de apoyo en la plaza del Rey Pez son realmente valientes e intrépidas. Daenerys está montando a Drogon en la cara del Dragón, y todavía están disparando con sus arcos. Daenerys, que ya estaba un poco molesta, abrió sus labios rojos y susurró. Llama del Dragón. Guau. El aliento del Dragón de la Llama Amarilla Brillante y Abrasadora ahogó instantáneamente a las valientes e intrépidas tropas de apoyo en la plaza Irwan, y la Llama del Dragón que se extendió rápidamente a los alrededores como una marea también se tragó directamente al Frante que corría. La escena de Frante siendo tragado por las Llamas del Dragón se reflejó en los ojos de Sandor, frente a las Llamas del Dragón que lo atacaban, Sandor, que no tenía tiempo para pensar en ello, abrazó a Susi con fuerza y se estrelló directamente contra una tienda desocupada a su lado. Guau. Las secuelas de la Llama del Dragón barrieron la calle rápidamente y desaparecieron en un instante después de encender algunos objetos inflamables. Sandor, que cayó al suelo de la tienda con Susi en sus brazos, estaba lleno de la escena de Frante siendo tragado por la Llama del Dragón en este momento, y este hombre fuerte derramó lágrimas en silencio. De camino a Winterfell, lo que Frante le dijo todavía parecía resonar en sus oídos. Tío Sandor, en el futuro me convertiré en una persona poderosa como tú. Protegeré a mis hermanos y hermanas menores, y a aquellos que necesitan. Persona a la que protejo. Final de este capítulo, capítulo 246 hacia el norte de Dorne, ciudad lanza del sol. Suspear se encuentra en el extremo oriental de una pequeña península arenosa, rodeada por tres lados por el mar. La ciudad tiene un estilo distintivo, construida completamente de tierra color canela y paja. De un vistazo, lo más llamativo es el castillo de botes de arena que parece un barco de arena que fue arrastrado a tierra y se convirtió en un velero de piedra. Luego está el muro de triple curva que rodea toda la ciudad lanza del sol y serpentea a través de su subsidiaria ciudad de las sombras, que tiene las propiedades defensivas duales de un muro divisorio y un laberinto. Hoy, todos los barcos en el área del puerto de Sunspear City fueron despejados por los soldados de la guarnición, liberando suficiente espacio para que atraque una gran flota. La orilla de la zona portuaria también estaba repleta de soldados de la guarnición y soldados de la familia Martell. Forman una zona de aislamiento hermético, prohibiendo que se acerquen todos los usuarios. Padre, ¿realmente necesitamos esperar a esa mujer de una manera tan grandiosa? Una hermosa niña con una figura en forma de S, que vestía un vestido de seda lavada con arena de color amarillo ocre con tenedores altos, abrió la boca y se sentó en una silla de ruedas. Preguntó el príncipe Doran. Esa es una reina que tiene cuatro dragones gigantes, un ejército de cientos de miles y ha conquistado varias ciudades importantes en esos. Ariane, debes prestar atención a tus modales. Dijo el príncipe Doran, quien afirmó estar gravemente enfermo. Tiempo el estado mental se ve muy bien. Cuando escuchó las groseras palabras de su hija mayor, la reprendió. HMPH, si tuviera un dragón, definitivamente lo haría mejor que ella. Una verdadera reina debería ser como Mimería, liderando a las mujeres y los niños de Roina para irrumpir en un mundo nuevo. Con un temperamento caliente, ella tiene su propio pensamiento y siempre piensa a Ariane, cuyo padre gobernó débilmente, resopló y murmuró. Sin embargo, su susurro fue suficiente para que todos aquí escucharan. Tú, hermano, Ariane tiene razón. No necesitas valorar tanto a la reina dragón ahora. El prometido de Ariane, bueno, esa persona está muerta. Nuestro acuerdo con ellos ha sido anulado. Sí, se rumorea que tiene un dragón gigante y un ejército de cientos de miles. Ella es realmente muy fuerte. Pero he visto al lobo gigante de Robb Stark y su ejército con mis propios ojos, y definitivamente no seré más débil que ella. Además, la reina dragón cruzó el mar angosto para una expedición sin tropas ni suministros de seguimiento. No creo que tenga muchas posibilidades de ganar. Oberyn, que había estado de pie a un lado con una cara oscura, interrumpió la reprimenda del príncipe Doran a su hija y expresó las opiniones que había expresado repetidamente durante este tiempo. Al príncipe Doran no le importaba a Ariane, que había mantenido muchas cosas en secreto. No hay nada. Decir. Simplemente no esperaba que Oberyn, que había estado planeando en secreto con él durante muchos años, comenzaría a cuestionarse a sí mismo después de regresar de Desembarco del Rey. Pero ahora no es un buen momento para una conversación profunda. Frunció el ceño y dijo. Oberon, no hemos tenido una buena charla desde que regresaste, y luego vienes a verme al Battle Garden cuando estés libre. Sin embargo, crea en mi juicio. An. Antes de que el príncipe Doran terminara de hablar, un melodioso canto de dragón salió de la entrada de Sunspear City. Todos inmediatamente siguieron al prestigio, y vieron un dragón de escamas amarillas del tamaño de un buque de guerra de tamaño mediano atravesó las nupes y apareció en su campo de visión. Luego, un dragón de escamas rojas que era casi la mitad de su tamaño lo siguió, persiguiendo al dragón gigante de escamas amarillas. ¡Guau! Al igual que dos dragones gigantes, uno grande y uno pequeño, se elevaba sin sentido en el cielo, un dragón de escamas verdes de repente salió volando del océano con innumerables salpicaduras de agua. Si miras de cerca, puedes encontrar que todavía está firmemente sujeto en su boca. Había un tiburón que medía varios metros de largo y constantemente meneaba la cola y forcejeaba. Después de salir volando del mar, el dragón de escamas verdes levantó el cuello violentamente y arrojó al tiburón en su boca hacia el cielo. ¡Eh! ¡Eh! Y los otros dos dragones gigantes que estaban persiguiendo y jugando en el cielo en este momento ya habían llegado al dragón de escamas verdes. Cuando arrojó al tiburón, dos llamas de dragón de diferentes tamaños golpearon al tiburón al mismo tiempo. Aunque las dos llamas de dragón aparecieron por un tiempo muy corto, la alta temperatura abrasadora instantáneamente quemó la apariencia del tiburón a negro. ¡Rip! ¡Rip! Posteriormente, el tiburón en el aire que había sido asado por la llama del dragón fue inmediatamente mordido por tres dragones gigantes y fue devorado en un instante. ¡Grudido! En el área portuaria de Sunspear City, una persona desconocida estaba tragando saliva ruidosamente, permitiendo que los demás conmocionados se recuperaran. Al ver a los tres aterradores dragones con sus propios ojos, Oberyn, que acababa de apoyar a Rob, comparó el tamaño de Bloodwind y los tres dragones gigantes en su mente. Inmediatamente, cuestionó la idea en la que había insistido antes. Justo cuando sus ojos se encontraron con los del príncipe Doran, Oberyn asintió disculpándose con su hermano mayor. Por otro lado, después de quedar impactada, Ariane miró a los tres dragones gigantes con una fuerte posesividad que casi le desborda los ojos. Y con los tres dragones llegó la flota púrpura de Braavos debajo de ellos, cubriendo todo el mar. Poco tiempo después, el buque insignia púrpura de la ciudad de los secretos, el más grande, atracó primero en el área del puerto. Todos los miembros de la casa Martell dan la bienvenida a Lanza del Sol a la verdadera maestra de los Siete Reinos, su majestad la reina Rhaenerys Targaryen. Le dio la bienvenida el príncipe Doran con voz profunda mientras observaba el trampolín del buque de guerra púrpura. Gracias, príncipe Doran, príncipe Oberyn y otros príncipes y princesas que han venido a esperarnos. En nombre de su majestad, me gustaría expresarles mi más sincero agradecimiento a todos ustedes. Tirion, con el broche de la mano de la reina, fue el primero en bajar del buque insignia púrpura. Después de escuchar lo que dijo el príncipe Doran, respondió con una brillante sonrisa. ¿Eh? ¿Gracias en lugar de su majestad la reina? ¿Puedo preguntarle al primer ministro, a dónde fue su majestad? Oye, príncipe Doran, estamos aquí para hablar de estas cosas importantes. Al escuchar la pregunta de Doran, Tirion miró alrededor del área del puerto y dijo con una risita. El primer ministro tiene razón, síganme. No se preocupen, alguien ayudará a organizar a los soldados en la flota, el príncipe Doran asintió hacia Tirion después de escuchar las palabras y luego giró la cabeza para mirar a Oberyn. Oberyn entendió de inmediato lo que su hermano quería decir, dio un paso adelante y empujó su silla de ruedas hacia Sunspear City. En el antiguo palacio de Sunspear City se levantan las torres gemelas que son muy características de los Ruinar. Estas dos torres son el origen del escudo familiar de la familia Martell con lanzas que atraviesan el sol, que representan la torre de lanza de la familia Martell y la torre del sol que representa a los Ruinar respectivamente. Sin embargo, la razón por la que este lugar se llama Palacio Viejo es porque desde el establecimiento del jardín de agua corriente, el príncipe Doran pasó la mayor parte de su tiempo en el jardín de agua corriente lidiando con asuntos gubernamentales, y rara vez regresaba al Palacio Viejo. El príncipe Doran obviamente no quería esperar hasta regresar al jardín de agua que fluye a unos pocos kilómetros de distancia para hablar, así que le pidió a Oberyn que lo empujara al Palacio Viejo. El salón del trono del Palais Vepchío es una rotonda con gruesos ventanales y vidrieras. El suelo del vestíbulo está pavimentado con mármol claro. Hay dos asientos de respaldo alto casi idénticos en la plataforma alta de la sala del trono, uno de los cuales tiene el logotipo de la pistola dorada de la familia Martell en el respaldo y el otro tiene el patrón del sol de roina en el respaldo. Oberyn se sienta en el asiento de pistola dorado para el discapacitado príncipe Doran, mientras que Tyrion se sienta en el asiento de rayos de sol para Daenerys. Primer ministro, ¿puede explicarnos la situación actual en detalle ahora? La silla de ruedas del príncipe Doran estaba al lado del asiento de Oberyn, y tan pronto como todos estuvieron sentados, continuó con el tema justo ahora. Nuestro ejército se dividió en dos grupos hace diez días. Calculando el tiempo, su majestad la reina ya debería haber capturado Puerto Blanco. Al ver que el príncipe Doran estaba tan ansioso, Tyrion inmediatamente abrió la boca para decirle el paradero de Daenerys. ¿Puerto Blanco? ¿Su majestad quiere comenzar primero desde el norte? Sin embargo, la frontera norte es árida y fría, y la gente en la frontera norte es unida y xenófoba, incluso si los ocupan todos, no habrá ningún beneficio. Después de aterrizar en Ciudad Lanza del Sol, un ataque repentino desde el paso del príncipe para acabar con el Tribunal Supremo con suficiente comida y hierba es el camino real. Tan pronto como Tyrion terminó de hablar, el príncipe Doran frunció el ceño y expresó su opinión. Mi señor príncipe tiene razón. En la superficie, no hay gran beneficio en atacar la frontera norte. Sin embargo, conozco bastante bien a Robb Stark. Es una persona muy cariñosa. El ataque de su majestad en la frontera norte amenazará directamente a la familia Stark en Winterfell, y definitivamente guiará a las tropas al norte para rescatarlas. Tyrion escuchó esto, con una expresión en su rostro de que todo estaba calculado, y comenzó a hablar. Pero hay 4.000 inmaculados, 20.000 guerreros populares libres, 10.000 jinetes Dothraki y miles de hombres de hierro. Su majestad. Es seguro que podrá tomar Kailin Bay antes de que llegue Robb Stark y bloquear al oponente fuera de Kailin Bay durante mucho tiempo. Nuestras 100.000 tropas aprovecharon la oportunidad para tomar Higarden y ocupar Readsland. Resuelva el problema más importante de suministro de alimentos y pasto. Después de eso, su majestad condujo al ejército desde Foso Kailin y atacamos hacia el norte desde Princes Paz. La parte más crítica de este ataque desde el norte y el sur es que tenemos 4 dragones gigantes con supermovilidad. Cualquier bando puede convertirse en el campo de batalla principal en cualquier momento. Será difícil para Robb Stark tener en cuenta los ataques del norte y del sur al mismo tiempo, lo que provocará el colapso de la línea de defensa general. Tsk Tsk, este debería ser tu plan estratégico, ¿verdad? Valorar el afecto familiar es originalmente una hermosa cualidad, pero lo consideras una debilidad que puedes aprovechar. Tewin también había usado refugiados y tizón gris como medio de ataque. Ustedes son verdaderamente Lannister. Después de escuchar las palabras de Tyrion, Oberyn negó con la cabeza y chasqueó los labios con desdén. ¿Oberón, estás borracho? ¿Sabes de lo que estás hablando? Está bien, príncipe Doran. Al ver que el príncipe Doran regañaba a Oberyn, Tyrion lo saludó con la mano muy generosamente. Luego se giró hacia Oberyn y continuó, la guardia personal de Oberon, usar heces y otras inmundicias para defender la ciudad fue el primer uso de Robb Stark. ¿Has visto a los que están infectados y apestan a Puss? ¿Es mejor estar vivo que muerto? ¿Soldado? En las batallas pasadas, seguimos la dignidad de los nobles y luchamos de frente, pero él siempre ignoró la dignidad de los nobles y usó trucos para ganar. La guerra es usar todos los medios para derrotar al enemigo, esto es lo que Robb Stark dijo nuestro razonamiento. Oye, gran elocuencia. Pero ninguna cantidad de palabras farisaicas puede encubrir los métodos sucios que usas. Suficiente, Oberyn. El príncipe Doran finalmente no pudo contenerse y gritó después de detener la conversación entre los dos, respiró aliviado y le dijo a Tyrion con la mayor calma posible. Solo sigue el plan estratégico del primer ministro. ¿Cuándo comenzaremos a enviar tropas para atacar el Tribunal Supremo? Mañana, hay 70,000 jinetes Dothraki en nuestro ejército de 100,000 efectivos, y pueden sorprender Aigarden antes de que Robb Stark reaccione. Al escuchar la pregunta del príncipe Doran, Tyrion respondió con una sonrisa. Entonces, ¿regresará su majestad montando un dragón para participar en la batalla en persona? Su majestad no participará personalmente en la batalla para atacar Aigarden. Jeje, si las casi 100,000 tropas y los tres dragones gigantes no pueden derrotar Aigarden, entonces nuestra batalla no necesitas pelear más batallas. Al escuchar esto, Tyrion negó con la cabeza y respondió al príncipe Doran, luego continuó con una risita. ¿Eh? Por lo que dijo el primer ministro, además de su majestad, ¿hay alguien que pueda montar un dragón para pelear? El príncipe Doran estaba un poco decepcionado al escuchar que Daenerys no participaría en la batalla en persona, pero después de escuchar lo que Tyrion dijo. Dijo después, preguntó con cierta sorpresa. No es que alguien monte un dragón para pelear directamente, sino que los tres dragones gigantes pueden entender las órdenes de su majestad. Probablemente puedan actuar de acuerdo con mis órdenes. Tyrion sacudió la cabeza cuando escuchó las palabras, luego se señaló a sí mismo y respondió. Cuando Tyrion y Varys llegaron por primera vez a Meereen para encontrarse con Daenerys, Daenerys, quien estableció una conexión misteriosa con los tres dragones a través del cuerno del enlazador de dragones, obviamente sintió que tenían una relación vaga con Tyrion. Después de que Tyrion obtuvo la aprobación de Daenerys a través de varios esfuerzos, obtuvo el broche de la mano de la reina. Daenerys llamaba a Tyrion de vez en cuando para intentar acariciar y acercarse al dragón. Aunque Tyrion aún no ha llegado al punto de montar un dragón, con la orden de Daenerys, Tyrion aún puede hacer que el dragón ataque al objetivo designado de una manera especial. Bueno, eso es bueno. Reuniremos a 20,000 personas para luchar con usted. Su excelencia, por favor dígale a su majestad la contribución que nuestra familia Martell le ha hecho. Al ver la respuesta afirmativa de Tyrion, el príncipe Doran no siguió preguntando nada. Solo abrí la boca para mostrarle el aporte de mi familia. Por supuesto que su majestad recuerda, y me pidió que le dijera. Aunque Viserys tercero Targaryen lamentablemente murió, su contrato de matrimonio con la princesa Ariane no pudo continuar. Pero su majestad la reina está dispuesta a continuar con este contrato de matrimonio, ella le prometió a la primera. El niño que nazca en el futuro definitivamente se casará con un príncipe o una princesa de la misma edad de la familia Martell. Oh. Su majestad es realmente un rey que cumple sus promesas, y la familia Martell siempre seguirá sus pasos. Escuchar ver esta sorpresa inesperada, una sonrisa apareció en la comisura de la boca del príncipe Doran, expresando su lealtad. Bueno, el negocio está casi terminado. Príncipe Oberyn, ¿puedes llevarme a probar la comida especial de Dorne? Al día siguiente, después de un breve descanso, el ejército de Daenerys estaba recibiendo a los soldados de la familia Martell. Comenzaron a marchar hacia el paso del príncipe a toda prisa. No sé si es porque todas las tropas de Riverbend fueron reclutadas para King's Landing, pero el ejército de Daenerys no encontró ningún obstáculo en el camino. Seis días después, ya podían ver y Garden desde la distancia. Después de diez meses, la hermosa Raoting está a punto de enfrentar otra catástrofe. Final de este capítulo, capítulo 247 la batalla que quedará registrada en la historia de Reage y Garden. El Tribunal Superior de hoy es completamente diferente de la escena bulliciosa y bulliciosa del pasado. Sus cuatro puertas están abiertas de par en par pero no hay un solo guardia o peatón a la vista. Esta hermosa ciudad que alberga a cientos de miles de personas está en completo silencio, y es un escenario completamente muerto y extraño. Los únicos seres vivos son los gatos salvajes y los perros que corren ocasionalmente por el suelo. O un gran pájaro volando por el cielo. Los cuatro equipos de caballería de exploración Dothraki, que estaban investigando los cuatro lados de Altojardín, tuvieron en cuenta la situación de Altojardín y luego se retiraron en silencio, dirigiéndose hacia la retaguardia liderados por Tyrion y Oberyn. Cuando la caballería de exploración regresó, Tyrion y otros descansaban bajo una colina que había sido recuperada en terrazas con el ejército. Después de escuchar el informe de la caballería de exploración, miró en dirección a Gautín erráticamente, se frotó los dedos y murmuró pensativo. No hay sonido en todo Gautín, y las puertas en todos los lados están abiertas de par en par pero no puedes ver es una persona? Una trampa? No, si es una trampa, es demasiado obvio. ¿Crear deliberadamente este tipo de impulso para ahuyentarnos? Sé que no importa cuánto paguemos el precio es ganar la voluntad de Gautín. Primero, señor primer ministro, hemos atacado Gautín con 80,000 o 90,000 soldados antes. Pero el final no es muy bueno. Ahora dan voluntariamente el alto muro de Gautín, y las ventajas de muchos dispositivos defensivos han abierto en gran medida la puerta de la ciudad. Puede haber un gran problema aquí. Oberyn, que estaba a un lado, miró el pensamiento de Tyrion y ofreció su propia opinión. Dado que su hermano mayor está en el campo de Daenerys, Oberyn solo puede hacer todo lo posible para cooperar con Tyrion para ganar la guerra y obtener una mejor posición para su familia. Bueno, yo también lo pensé. Robb Stark siempre ha usado tácticas extravagantes para ganar. Debería ser lo mismo esta vez. Ya que no podemos averiguar qué tipo de trampas hay dentro de Haikour, entonces no entraremos. Al ver que Oberyn tenía los mismos pensamientos que él, Tyrion asintió directamente y dijo. ¿No vas a entrar? Sí. Envía 20,000 tropas para atacar otros castillos en el dominio uno por uno, mientras la fuerza principal esté estacionada aquí y no bloquee la carta Raven Day Garden. Envía un equipo al Tribunal Superior todas las noches para investigar y ver cómo reaccionan en los próximos tres días. Definitivamente no se quedarán sentados y verán cómo la curva del río es devorada por nosotros, así que Gautin definitivamente tomará medidas. Tyrion asintió a Oberyn y luego habló de su siguiente plan táctico de una vez. Bueno, si no hacen ningún movimiento, ¿qué pasa si todavía están en este estado? Oberyn reflexionó por un momento cuando escuchó las palabras, y aún reconoció la prudente división de tropas de Tyrion. Inconscientemente preguntó sobre otra situación en el Tribunal Superior. ¿Todavía estarán en este estado para entonces? Eso significa que, de hecho, están creando deliberadamente un impulso falso. Entonces tomaremos y garden de una sola vez. Bueno, pero señor primer ministro, ¿cree que están retrasando el tiempo deliberadamente? Al escuchar la última pregunta de Oberyn, Tyrion respondió con una expresión muy determinada en su rostro. Antes de irnos, Suspear City fue bloqueada por las tropas del Príncipe Doran. King's Landing City debería haber recibido noticias del ataque a Witteabor en esos dos días. A menos que, después de escuchar la noticia, Rob Star decidiera ignorar la frontera norte e inmediatamente se dirigiera al sur al Tribunal Superior sin ningún motivo. De lo contrario, incluso si Gautin descubre de antemano que deliberadamente ponemos tal formación, solo retrasará nuestro propio tiempo de muerte. Oh, el primer ministro ya ha pensado en esta posibilidad. Sin embargo, tengo una última pregunta. ¿Por qué perder el tiempo cuando tenemos tres dragones? Incluso si hay trampas en el Tribunal Superior, podemos atacarlas por la fuerza. Al escuchar la respuesta de Tyrion, Oberyn asintió y luego volvió a hacer su pregunta. Jeje, si has leído Dragón, Lizard Dragón y Loncterosaurus. De un natural Evolution History of the Dragon Race, Prince Oberyn. Entonces sabrás que el dragón no es invencible. También pueden ser asesinados por armas humanas. Atacando a la fuerza sin conocer las circunstancias específicas de Gautin, en caso de cualquier accidente, el dragón sufrirá bajas innecesarias. ¿Cómo quiere que le explique a su majestad la reina? Mientras Tyrion hablaba con Oberyn, en la primera muralla de la ciudad al este de Alto Jardín, los tres hermanos de la familia Tyrion se escondían cuidadosamente detrás de la muralla para ocultar sus figuras. Vilas. Hermano, ¿cuál es la situación del enemigo? Darlan, que no es muy paciente, preguntó a Vilas con impaciencia. Deberían estar estancados en la zona montañosa del este, y mi halcón ha estado volando por allí durante este tiempo. Vilas asomó la mitad de su cabeza de la pared, e inmediatamente se retractó y respondió. ¿Qué están haciendo los enemigos ahora? Escuché que todavía tienen un dragón gigante, ¿lo ha visto? Al escuchar la respuesta de Vilas con poca información, el impaciente Garland frunció el ceño y continuó preguntando. Garland, es solo un halcón. Si entiendes el lenguaje de las aves, puedo llamarlo y puedes preguntarlo tú mismo. Villas. Puso los ojos en blanco cuando escuchó las palabras y luego gruñó enojado a Garland. PFFT. En una situación tan tensa, todos ustedes todavía están de humor para una broma. Admiro mucho a mis hermanos. Loras. Por un lado no pudo evitar taparse la boca y reírse al escuchar las palabras. También admiro a su majestad Rob, quien propuso que abriéramos las puertas de la ciudad para enfrentarnos al enemigo. Lo que es aún más escandaloso es que la abuela incluso estuvo de acuerdo con este plan. Al escuchar las palabras de Loras, Garland inmediatamente cambió el tema a la implementación de Garden ahora. Creador del plan. De lo contrario, ¿qué más podemos hacer? El ejército del enemigo es varias veces más grande que el nuestro, y se dice que también hay dragones gigantes. Es imposible defender Gaotin con su fuerza actual de menos de 10,000. Galán, hermano tiene razón. Ahora solo podemos rezar para que su majestad Rob acelere el rescate de Garden por el bien de Malgaheri. Ay. Con el suspiro de Garland, tres personas en la pared. Este. El hermano se quedó en silencio por un momento, sin lo que estaba pensando. Enfrentándose a personas inteligentes como Tyrion y Oberyn, el plan de Ciudad vacía que el Tribunal Superior presentó de acuerdo con la orden de Rob fue muy efectivo. El ejército de Daenerys permaneció cerca de Garden durante casi tres días. Durante estos tres días, todas las noches Tyrion envió un equipo de exploración para colarse en New Garden, pero no se supo nada de ellos. El asedio de las otras dos tropas de 10,000 efectivos transcurrió sin problemas y derribaron los dos castillos cercanos en el dominio en tres días. En la madrugada del cuarto día, Tyrion, que todavía no respondía a Daygarden, no dudó en absoluto. Ordena directamente a Greyworm que lidere la legión inmaculada de 4,000 y recluta de 10,000 soldados. Los 20,000 soldados dormienses dirigidos por allí a Doveryn se detuvieron y atacaron New Garden. Dirigió a los 75,000 soldados restantes a seguir de cerca para evitar posibles cambios. Sonido metálico seco. Al ver que el ejército de Daenerys estaba a punto de hacer un movimiento serio, sonó una ráfaga de alarmas en el Tribunal Superior. Las puertas de las cuatro ciudades fueron inmediatamente cerradas por dentro. Tyrion frunció los labios ante la reacción de Garden. De repente comprendió en su corazón que su espera de tres días era una pérdida de tiempo. Uf, uf, uf. Miles de defensores en el muro este de Gautin lanzaron una lluvia de flechas para atacar al ejército enemigo con escudos de madera y escaleras de asedio. Pero frente a la formación apretada de la legión inmaculada en el frente, su lluvia de flechas fue completamente bloqueada por el enorme escudo de madera que parecía estar conectado en una sola pieza, y fue ineficaz. A medida que se acercaban las tropas de asedio, los defensores de Gautin utilizaron otras dos hachas además de arcos y flechas, arrojando piedras y salpicando jugo de oro. Sin embargo, la reacción de los soldados de asedio esta vez sorprendió a los defensores de Gautin. Dejando a un lado a los pocos inmaculados que fueron aplastados directamente por la piedra y cayeron. Además, incluso si esos un suyed fueron aplastados por las piedras, e incluso podían ver los huesos blancos de la frente, continuaron subiendo sin cambiar sus rostros. Y mientras el jugo dorado derramado por los defensores del Tribunal Superior no se vierta directamente sobre la cara de los inmaculados, incluso si las ampollas de sangre son escaldadas por el hedor del jugo dorado a alta temperatura en el cuerpo, no serán consciente de ello. Cuando el inmaculado, cuyo rostro estaba cubierto de sangre y cubierto de jugo dorado apestoso, saltó a la pared del Tribunal Superior, esta imagen aterradora por sí sola ya había bajado la moral de los defensores del Tribunal Superior. Sin mencionar que su efectividad de combate ya era menor que la de un suyed. Por lo tanto, la batalla de asedio acababa de comenzar, y los defensores de Gautin cayeron en absoluta desventaja. La defensa de la primera muralla de la ciudad en el este estuvo repentinamente en peligro y podría romperse en cualquier momento. Retumbar. Un estruendoso sonido de herraduras provino del norte de Altojardín, y el ritmo de ataque del ejército de Daenerys, que estaba a punto de derribar la muralla este de la ciudad, se detuvo. Y el corazón de Tirion dio un vuelco cuando vio el área densamente poblada de caballería enemiga en el norte. Por temor a que la caballería enemiga atacara al ejército de infantería de 34.000 que estaba atacando High Court. Inmediatamente ordenó a los tres jinetes de sangre que dejaran Daenerys y la guardia de hierro de la reina, Argo, Jorgó y Rakaro. Cada uno comandó 20.000 jinetes Dothraki para interceptar a la caballería enemiga. La caballería Dothraki no tenía formaciones de las que hablar, pero sus habilidades para manipular caballos de guerra, que habían vivido a caballo desde la infancia, también eran evidentes. Entonces, después de recibir la orden, en un periodo muy corto de tiempo, 60,000 soldados de caballería Dothraki blandieron las cimitarras Arac en sus manos como espadas y hoces, y se precipitaron hacia la caballería enemiga con extraños gritos. Si estuviera en el continente de Esos, enfrentando tal cantidad de carga de caballería Dothraki, ningún ejército se atrevería a enfrentarlos. Sin embargo, la unidad de caballería que se precipita desde el norte no es ordinaria, puede considerarse como la unidad de caballería más elitista de los siete reinos. Consistían en 5.000 caballería pesada del norte y 8.000 caballería ligera del norte. 15.000 caballería del valle, 20.000 caballería de la familia Tirey y 5.000 caballería mixta compuesta por varios otros reinos. En la gran llanura al este de Garden, se han acumulado más de 110 000 jinetes de ambos lados. Esta es una batalla que nunca se ha visto en la historia de Westeros y definitivamente quedará registrada en la historia. Uf, uf, uf. Tan pronto como entraron en el rango de ataque de arcos y flechas, un grupo de caballería Dothraki soltó las riendas en sus manos, usó sus hábiles habilidades de equitación para arrodillarse en la silla y abrió sus arcos para disparar flechas a la caballería enemiga. Dim, dim, dim. La caballería de los Siete Reinos es una formación en forma de cuña encabezada por 5.000 jinetes pesados del norte. Estas flechas solo pueden hacer un sonido nítido cuando golpean su armadura de placas. Al ver que sus propias flechas no podían representar una amenaza en absoluto, la caballería Dothraki dejó de disparar, pero gritó y agitó el machete hará de manera auto-inspirada. Un, e, e. Bobo. En el momento en que los dos lados entraron en contacto, los 5.000 jinetes pesados en el frente de la formación de caballería de los Siete Reinos atravesaron imparable la formación de caballería Dothraki. Una gran cantidad de caballería Dothraki, hombres y caballos, fueron derribados por sus lanzas de acero. Los gritos de los humanos y los gritos de los caballos de guerra sonaron de inmediato en el campo de batalla. Sin embargo, el sufrimiento de estos hombres y caballos caídos no duró mucho. Fue directamente pisoteado hasta la muerte por innumerables herraduras. Incluso en el terreno llano y ancho de la curva del río, el número de caballería de más de 110.000 es demasiado. Es imposible extenderse horizontalmente como la caballería ordinaria en el pasado, y una ola de cobertura terminará directamente. Por lo tanto, a juzgar por el cielo, la formación de la caballería en ambos lados es un patrón en forma de cuña con una parte trasera particularmente ancha y un patrón rectangular ligeramente deformado en el otro lado. La caballería pesada del norte que corría hacia el frente estaba bloqueada por capas de muros de carne y hueso compuestos por caballería Dothraki, como si estuvieran atrapados en un pantano, y su velocidad se hacía cada vez más lenta. La caballería ligera que los seguía comenzó a cortar sangrientamente con parte de la caballería Dothraki que estaba dividida en ambos lados. Gracias a la protección de su propia armadura, algunos jinetes experimentados de los Siete Reinos pudieron bloquear o intercambiar heridas menores por la vida de los jinetes Dothraki. Sin embargo, la caballería Dothraki también tiene bastante experiencia en el trato con esta caballería vestida de hierro y se especializan en atacar cuellos o articulaciones donde la protección de la armadura es débil. Algunos jinetes Dothraki incluso practicaban la doma, cortando las piernas de los caballos de caballería de los Siete Reinos debajo de sus caballos, haciendo que cayeran al suelo con sus caballos. En general, la caballería de la Luz del Norte, la caballería del Valle e incluso la caballería de la familia Tirelli lo están haciendo bastante bien, luchando de un lado a otro con la caballería Dothraki. Pero las 5.000 tropas de caballería mixta eran como papel frente a la feroz caballería Dothraki, y el oponente las cortó y las mató en muy poco tiempo. Esta batalla de más de 110.000 soldados de caballería superó instantáneamente el asedio de Gautin y se convirtió en el foco de atención de todos. Pero a juzgar por la situación actual, el resultado de la caballería en ambos lados está cerca. La caballería pesada de la caballería de los Siete Reinos estaba a punto de atravesar la formación de la caballería Dothraki, dividiéndola por completo. La caballería Dothraki, por otro lado, usó la fuerza de caballería mixta como punto de ruptura, tratando de romper la formación en forma de cuña de la caballería de los Siete Reinos. ¡Guau! El sonido del cuerno del enlazador de dragones sonaba como un sonido mágico que se derramaba en el cerebro, y todos en el campo de batalla de repente sintieron una emoción negativa ardiendo por dentro. ¡Mantén la cabeza en alto! Los gritos de los tres dragones gigantes sonaron al mismo tiempo, convergiendo en un canto de dragón agudo que podía resonar en toda el área circundante de Gautin. Luego, la armadura de escamas de tres cabezas de diferentes colores, enormes dragones salieron de las nubes blancas y descendieron al campo de batalla de Gautin con una actitud divina. Sus pupilas verticales heladas miraron hacia abajo a los humanos parecidos a hormigas densamente agrupados en el suelo, y sus corazones estaban llenos de emoción antes de la caza desenfrenada. Final de este capítulo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 248 Dan del dragón que cae. Lagrar. El pequeño Hon, cuya armadura de placas estaba cubierta de sangre, usó su gran fuerza para apartar la cimitarra a Harak en las manos de un soldado de caballería Dothraki, y apuñaló su cuerpo desprotegido con una bala. Al parecer, sintiendo el estancamiento de la caballería pesada en torno a la aparición del dragón, el pequeño Hon trató de girar la cabeza para mirar a izquierda y derecha, y rugió en voz alta. ¿Qué estás haciendo aturdido? ¿Estás buscando la muerte? ¿Recuerdas qué dijo su majestad antes de la batalla? Si quieres sobrevivir y disfrutar de la vida extravagante, no te preocupes por lo que ves, solo avanza. Sí. La caballería pesada del norte alrededor escuchó el rugido de Little Hon, respondió en un voz profunda, y se volvió a la fuerza para mirar al cielo. Con los ojos de los tres dragones gigantes, reprimiendo el miedo en su corazón, lo siguió y continuó cargando. Hula, hula. Los tres dragones gigantes en el cielo batieron sus enormes alas, y el silbido rítmico del viento que se hizo más fuerte a medida que se acercaba la distancia, pesó mucho en los corazones de los jinetes de los siete reinos. Vamos, joder. Mirando la feroz cabeza del dragón en el cielo directamente frente a él, donde incluso los dientes se podían ver claramente, el pequeño Hon, que no tenía donde esconderse, le rugió al dragón. Hula, hula, hula. El dragón gigante proyectó una gran sombra en el campo de batalla bajo el sol de la mañana y rápidamente pasó a la caballería pesada del norte en el suelo. Era la primera vez que esta caballería pesada se acercaba tanto al dragón legendario. Mucha caballería pesada podía ver la ordenada disposición debajo del pecho y el abdomen del dragón gigante volando sobre sus cabezas a baja altura, que estaba lleno de extraña belleza, y al mismo tiempo le dio a la gente un sentimiento. Es camas de dragón tan duras como el acero. ¿Eh? El pequeño Hon, que ya estaba decidido a morir, miró asombrado a los tres dragones rugientes que pasaban zumbando junto a su cabeza. Pero no tuvo tiempo de pensar en ello, una caballería dopdraki con dos cimitarras harak balanceándose de izquierda de derecha frente a él ya lo había atacado. Aunque los dragones gigantes en este mundo no son tan capaces de hablar como los dragones gigantes en los dramas de cine y televisión anteriores, su coeficiente intelectual no es bajo y son guiados por el cuerno del dragón binder. Después de pasar por la mitad delantera de la cuña de caballería de siete naciones enredada con la caballería dopdraki, de repente abrieron sus feroces bocas de dragón llenas de dientes afilados, y hubo un destello de fuego en la boca. ¡Oh! ¡Bum, bum, bum! Tres alientos de dragón en llamas de diferentes espesores se rociaron en el centro de la formación de cuña de caballería de los siete reinos, y el punto de impacto de la llama amarilla brillante estalló de inmediato. Docenas de jinetes y caballos de la familia Tirey fueron volcados al suelo, y al mismo tiempo se convirtieron en uno una antorcha. ¡Oh! ¡Oh! Mientras los tres dragones gigantes rociaban continuamente su aliento de dragón y volaban hacia la parte trasera, la formación de caballería en forma de cuña de los siete reinos se abrió paso en tres caminos de llamas amarillas brillantes. Cientos de caballería de Tirey, completamente envueltos en llamas de dragón, fueron reducidos a cenizas en el acto. Y más soldados de caballería que estaban contaminados por las llamas del dragón ignoraron por completo el peligro de ser pisoteados, saltaron de sus caballos y rodaron y golpearon en el campo de batalla, con la esperanza de acabar con las llamas del dragón que se extendían en sus cuerpos. La caballería estaba infectada con la llama del dragón e hizo todo lo posible para destruirla, pero sus caballos sólo podían gritar y morir quemados por la llama del dragón que se extendía rápidamente. Tres dragones gigantes de diferentes tamaños en el cielo continuaron arrojando llamas, y el suelo estaba lleno de caballería humana aullando y rodando, e innumerables caballos de guerra gritando de dolor. Además, muchos cadáveres humanos y de caballos de guerra fueron quemados por las llamas del dragón, y se elevó una gran cantidad de humo negro lleno de olor a quemado. Constituye una escena del fin del mundo de la destrucción del dragón. Una. Sierra. El dragón de escamas verdes más grande, Leige, se abalanzó muy cerca del suelo, agarró un caballo que ardía con llamas de dragón con sus enormes garras de dragón y luego voló al cielo nuevamente con alas batientes. Dio vueltas en el cielo y arrojó el caballo de guerra en llamas hacia el cielo, luego Leige, que dio la vuelta a su enorme cuerpo, mordió con precisión la delicadeza con la boca del dragón y comenzó a tragarla con la boca llena de sangre. El dragón de escamas amarillas viserión es más pequeño que Raego, pero también puede completar esta serie de acciones de caza. Solo el dragón de escamas rojas más pequeño, Danny, también lo intentó, pero simplemente no pudo completar este tipo de caza fluida. Auge. Protegido desde su nacimiento como la hermana pequeña más traviesa de la familia, parece entender que estas abundantes presas no representan una amenaza para él. Simplemente aterrizaron directamente detrás de la formación de caballería en forma de cuña de los siete reinos, en un camino de llamas ardientes. ¡Guau! Tan pronto como aterrizó, abrió su boca de dragón y roció llamas y aliento de dragón a su alrededor, encendiendo a todas las presas a su alrededor. Luego asomó su cabeza delegada con cuernos de dragón y escamas de dragón, y comenzó a morder a los humanos que gritaban y guerra. Caballos a su alrededor. No sé si fue para proteger a Danny, Leige y Viserion dejaron de cazar por el momento, pero siguieron volando por el cielo sobre Danny que estaba festejando. Se entrecruzaron en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj respectivamente y continuaron arrojando llamas y aliento de dragón, dibujando un círculo lleno de llamas de dragón y muerte detrás de la amplia formación en forma de cuña del mayor número de caballería de los siete reinos. Bajo el ataque de los tres dragones gigantes, una gran cantidad de la caballería de la familia Tirey con armaduras nuevas y armas sofisticadas murió sin resistencia en las brillantes llamas amarillas del dragón. Dado que el trabajo de los tres hermanos Vilas responsables de recuperar los campos en terrazas aún no se ha completado, Robb no los ha recompensado por regresar a King's Landing City. Por lo tanto, esta orden de convocatoria fue enviada por el duque de Metz a desembarco del rey con sus dos primos, Sirolemo Tirey y Sirteodore Tirey. Después de que el duque de Mace se enterara de que estaba a punto de enfrentarse a una guerra a gran escala sin precedentes, colocó a sus dos primos y sobrinos y a la mitad de la caballería de Tirey en el centro y la retaguardia de la formación del ejército antes de que el ejército partiera de King's. Aterrizaje. Pero el duque de Metz, que aún se encontraba en desembarco del rey, nunca imaginó que la retaguardia de la formación, que había elegido miles de veces y creía muy segura, resultaba ser el peor lugar de esta guerra. Ah. No quiero ser devorado por el dragón, huye, huye. Mirando al dragón de escamas rojas que devoraba con avidez la caballería de su familia no muy lejos, la mentalidad de Sirolemo finalmente se derrumbó y dejó escapar un grito similar al llanto. Olemo, despiértame. ¿De dónde puedes escapar ahora? ¿Detrás? ¿Sabes lo que hay detrás? Levántate. Mirando a Olemo, que estaba a punto de dar la vuelta a su caballo, Sirteodore golpeó la armadura de Olemo con la espada en la mano, y luego le rugió. ¡Guau! Como para confirmar lo que dijo Sirteodore, hubo un aullido de lobo que pareció poder perforar el cielo repentinamente desde detrás de la formación de caballería en forma de cuña de los siete reinos. Posteriormente, los aullidos de lobo sonaron ligeramente diferentes uno tras otro, como si respondieran al primer aullido de lobo. Al final, los aullidos de los lobos convergieron gradualmente, superando los agudos cantos de dragones hechos por los tres dragones gigantes anteriores. Una gran sombra negra se precipitó desde el norte hacia el campo de batalla que estaba casi dominado por tres dragones gigantes, el líder era Bloodwin, que era incluso más alto que antes, y Rob estaba orgullosamente encima de él. Detrás de Rob, Will y otros guardias lobo lo seguían de cerca. Sin embargo, en comparación con hace ocho meses, la actual guardia de lobos puede llamarse Legión. 53 lobos u argos emparentados con sangre, del tamaño de los guerreros de Weir, llevaban a los nuevos lobos protectores sobre sus espaldas y mantenían una formación de carga. Lulu, Lulu. Detrás de ellos se oía el sonido de las ruedas de un carro. Vi un carro especial con sólo dos ruedas traseras tiradas una al lado de la otra por dos lobos u argos adultos. En este carro especial se colocó una ballesta de escorpión desarrollada por Coburn. Un guardia de lobos estaba a cargo de controlar la dirección del carro y cargar las flechas de la ballesta, mientras que el otro estaba a cargo de ajustar el ángulo de la ballesta de escorpión antes de apuntar y disparar. La razón por la que los lobos u argos emparentados con la sangre se usan de manera extravagante para tirar del carro es porque la ballesta de escorpión hecha de álamo es muy pesada, e incluso los caballos fuertes no pueden llevarla en una marcha rápida. Hay un total de 52 de estos carros de ballesta de escorpión hechos especialmente, es decir, el número actual de parientes consanguíneos de los guardias de lobos ha llegado a 170 lobos u argos. En los últimos cinco meses, Rob combinó los ocho lobos u argos maternos que ya habían mostrado signos de celo en el clan Godwin con los grandes lobos grises que habían sido capturados en el norte y transportados a aguas dulces. Más de un mes después, invirtió todos los puntos del pacto de sangre acumulados durante este periodo en más de 50 cachorros de lobos recién nacidos. Bajo la catálisis del pacto de sangre, también crecieron hasta la madurez en un corto periodo de tiempo como el primer lote de parientes consanguíneos de lobos u argos. En el periodo siguiente, la mitad de las hembras de lobo guardo dieron a luz a más de 100 cachorros. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, Rob simplemente fue a cazar a los caminantes blancos fuera de la gran muralla, y no hubo una inversión continua de puntos del pacto de sangre. Estos pequeños cachorros de lobo maduraron durante diferentes periodos de tiempo. Por cierto, aunque hace casi ocho meses que no hay guerra. Pero Rob le pidió a Clay que emitiera un nuevo decreto, ordenando a todos los castillos de los siete reinos que enviaran a los condenados a muerte a desembarco del rey para que fueran fusilados y ejecutados. Por lo tanto, a Rob ya no le faltan puntos de contrato de sangre, y la prisión en King's Landing City tiene una gran cantidad de puntos de contrato de sangre en los que puede actuar. Esa es una de las ventajas de ganar el trono de hierro. Más cerca de casa. El aullido de los lobos inmediatamente atrajo la atención de los tres dragones gigantes, Rego y Viserion en el cielo batieron sus enormes alas de dragón y volaron hacia el ejército de la guardia de lobos de frente. Y Danny en el suelo vio a los otros dos dragones gigantes volando hacia los lobos, miró la deliciosa comida por todas partes y quiso correr hacia adelante y despegar. Pero esos humanos, a los que considera delicadeza, lo rodearon para bloquear su camino hacia adelante y continuaron atacándolo como si le estuviera haciendo cosquillas. ¡Guau! El aliento de dragón en llamas de Danny salió disparado hacia los enemigos que tenía delante, pero algunos enemigos a su alrededor aprovecharon la oportunidad para rodearlo y treparon cavando los huecos en las escamas de dragón de su cuerpo. Como un dragón gigante que todavía está en la etapa de crecimiento, la capacidad de carga de Danny no es fuerte excepto por su propio peso. En este momento, hay tantas cargas en el cuerpo que es imposible despegarse libremente. Además, el dragón gigante no es el helicóptero de la vida anterior, es imposible despegar y aterrizar hacia arriba y hacia abajo. Necesitan suficiente distancia para abatir sus alas y poder despegar. Después de que el aliento del dragón en llamas de Danny convirtiera a los enemigos directamente frente a él en coca, una gran cantidad de enemigos lo rodearon y lo bloquearon frente a él. Con su coeficiente intelectual, no puede entender por qué estos alimentos son enviados a la muerte tan locamente. Los guerreros que maten al dragón obtendrán un feudo hereditario y 10.000 dragones dorados. Los guerreros que enmarañen al dragón obtendrán 200 dragones dorados independientemente de si sobreviven al final. Lo juró por el honor de la casa Tyrell. Sir Theodore apuntó con la espada larga. En su mano al dragón de escamas rojas que fue asediado por un gran número de caballería de la familia Tyrell, y repitió sus recompensas en voz alta una y otra vez. Después de ver al ejército de dragones de su majestad Roba acercarse al dragón con un objetivo claro, Sir Theodore, que tenía la cabeza clara, supo que era hora de cambiar su destino. Entonces, inmediatamente activó la habilidad de billetes que solía usar la familia Tyrell. Con una recompensa que la gente común difícilmente puede obtener en su vida, deja que estos guerreros arriesguen sus vidas para contener al dragón de escamas rojas que quiere despegar. Oh, oh. Cuando Dany se enredó, Rago y Viserion del otro lado flotaron en el cielo directamente frente a los wolfguards. Abrió su feroz boca de dragón y roció llamas calientes de dragón hacia el viento de sangre más grande y amenazante frente a él. Ladrar, ladrar. Cuando dos alientos de dragón en llamas golpearon, Roba estiró las manos y Bloodwin abrió la boca de su lobo y disparó dos nieblas de hielo brillante al mismo tiempo. Sí, sí. El hielo y las llamas chocaron ferozmente en el aire, y hubo estallidos de chisporoteos, y al mismo tiempo una gran cantidad de niebla comenzó a elevarse hacia el cielo. Sígueme, el objetivo es el dragón de escamas rojas más pequeño que cayó al suelo y se enredó. Sabiendo que no podía ayudar a Rob, Will inmediatamente dio órdenes a los guardias de lobos que lo rodeaban. Más de 60 lobos u argos relacionados con la sangre cruzaron rápidamente la batalla de hielo y fuego en curso y se dirigieron hacia Dany, que estaba rodeado por la caballería de Tyrell. Lulu, Lulu. Después de que Wade esperara a que los lobos guardias se fueran, el carro de ballesta escorpión más lento finalmente entró en el rango. Después de que el guardia lobo que controlaba el carro detuviera a los dos lobos u argos relacionados con la sangre, rápidamente sacó una ballesta de dos metros y cinco metros de largo con un extremo frontal hecho de acero fino y la cargó en la ballesta del escorpión. KKK. El otro guardia lobo giró rápidamente la manija de la rueda redonda como un timón encogido, ajustó el ángulo de la ballesta del escorpión para apuntar a los dos dragones gigantes en el cielo que emitían llamas continuamente. Sin embargo, debido a la influencia de una gran cantidad de niebla ascendente, sólo pueden ver el contorno del dragón detrás de la espesa niebla desde este ángulo. Bum, bum, bum. Los tres carros de ballesta de escorpión apuntaron primero al objetivo y dispararon pesados pernos de ballesta directamente al dragón. Jo, jo, jo. Los pesados dardos de la ballesta silbaron a través de la densa niebla en varias formas en el cielo, y pasaron a toda velocidad junto a Rago y Viserión. El par de pupilas verticales heladas de ellos que constantemente exhalaban el aliento del dragón en llamas se encogieron ligeramente, y una sensación de vigilancia se elevó de inmediato en sus corazones. Podían sentir que la fuerza de las tres flechas en este momento era significativamente diferente de las anteriores, como si pudieran representar una cierta amenaza para ellos. Wohan. En este momento, un rugido de dragón que obviamente contenía emociones dolorosas vino detrás de ellos. Viserión detuvo de inmediato las llamas de dragón que brotaban de la boca del dragón, giró el cuello del delgado dragón y miró hacia atrás. Sus pupilas verticales doradas vieron al instante que Danny, que había aterrizado en el suelo, estaba siendo asediado por un grupo de lobos gigantes. Varios lobos gigantes mordían las patas y la cola del dragón de Danny. A juzgar por el rugido de dragón que Danny hizo hace un momento, los acilados dientes del lobo gigante pueden atravesar las duras escamas del dragón y causarle daño. Aunque Viserión no es tan grande como Rago, su sabiduría es superior a la de Rago. Cuando era joven, podía entender que otros gritaran su nombre. Por lo tanto, a juzgar por su sabiduría, debe ir a rescatar a Danny en este momento. Hula, hula. Viserión batió sus alas y se dio la vuelta en el cielo para ajustar su dirección, luego se dirigió hacia Danny, quien estaba asediada por los wolfguards. Sin embargo, sin la ayuda de su aliento de dragón de llamas. La brillante neblina de hielo lanzada por Robby Bloodwin comenzó a ganar ventaja, congelando continuamente el aliento de Rago y extendiéndose hacia él. Jo, jo, jo. En este momento, una gran cantidad de pesados pernos de ballesta se dispararon hacia la IG a través de la espesa niebla. Debido a la falta de un objetivo de dragón, los otros carros de ballesta de escorpión apuntaron a la IG. Aunque el campo de visión estará bloqueado por una niebla densa, siempre hay un golpe bajo esta cantidad de cobertura. Wogan. Un pesado perno de ballesta ignoró por completo las duras escamas de dragón en el cuerpo de la IG y penetró profundamente en su pierna izquierda de dragón. Acompañado por el doloroso grito de dragón de la IG, una gran cantidad de sangre de dragón rojo brillante se derramó en el suelo. La IG, que nunca había sido lastimada desde su nacimiento, todavía se encargó de confrontar a Robby y batió directamente sus alas hacia el cielo. Hacer clic. La niebla helada que no fue resistida por el aliento del dragón en llamas se disparó hacia adelante, justo golpeando la posición de la pierna del dragón de la IG que se movió hacia arriba porque fue levantada hacia el cielo. Sin embargo, debido a que la resistencia mágica del dragón era demasiado alta, no tuvo mucho efecto, sino que simplemente congeló temporalmente la herida en la pierna de la IG. Perdiendo la densa niebla para bloquear su visión, Rob, que estaba parado encima de Bloodwin, sacó dos lanzas de hielo especiales de su costado. Los brillantes ojos amarillos miraron a Raego, que se dirigía hacia el cielo, y a Viserion, que rescató a Dany. Guau. Por otro lado, Viserion ya había volado justo en frente de Dany. Directamente roció el aliento de un dragón llameante amarillo brillante hacia los lobos gigantes al lado de Dany. Clic clic. Al ver a Viserion volando hacia él, Wer y otros guardias lobos experimentados sacaron la fruta de cristal de hielo y se la arrojaron. Muchas frutas de cristal de hielo se combinaron y se convirtieron en una pared de hielo brillante para resistir el aliento del dragón de llamas. Sin embargo, varios nuevos guardias de lobos no respondieron tan rápidamente, e incluso el lobo fue encendido directamente por el aliento del dragón de llamas. Y Dany pudo correr hacia adelante y batir sus alas para despegar cuando Viserion lo ayudó a despejar los obstáculos a su alrededor. Ups, ups. Cuando Dany, que finalmente estaba fuera de problemas, estaba lleno de alegría y voló de frente hacia Viserion, quien continuó emitiendo llamas de dragón en el cielo, dos lanzas de hielo especiales destellaron en sus pupilas verticales y perforaron profundamente a Viserion. Las alas izquierda y derecha. Wogan. Viserion, que estaba en el aire, de repente ya no pudo batir sus alas. Perdió el poder, dejó escapar un doloroso grito de dragón y luego cayó oblicuamente hacia la puerta este de Highcourt con dos chorros de sangre de dragón rojo brillante. Final de este capítulo, capítulo 249 El devorador de dragón Stirion, que dirigía 5.000 jinetes Dothraki y 10.000 regimientos dorados en la retaguardia, sintió una mala premonición en su corazón cuando escuchó a los lobos aullando juntos. Cuando el icónico lobo terrible apareció a la vista, Tyrion supo que estaba fuera de peligro. Pero en ese momento, no tuvo tiempo de pensar por qué Robb Stark renunciaría a la frontera norte y aparecería en esta posición con un gran ejército. Porque en el cielo, el dragón de escamas amarillas Viserion, que todavía era invencible en este momento, estaba salpicando mucha sangre de dragón y cayendo al suelo. El área de asedio en el lado este de Garden, porque Greyworm y Oberyn querían tomarla lo más rápido posible. Por lo tanto, la Legión Inmaculada y el ejército de Dorne son las principales fuerzas atacantes. Y más de 10.000 soldados reclutados que nunca habían luchado formalmente fueron colocados en la retaguardia para ayudar y mantener la línea. El enorme cuerpo de dragón de Viserion cayó oblicuamente desde el cielo sobre el campo de batalla de la caballería en ambos lados en el área donde se reclutaron 10,000 soldados. Un, eh, eh. Crack, crack, crack. El cuerpo de dragón de 35 metros de largo de Viserion abrió una zanja larga y profunda en el suelo bajo el poderoso impacto. Y una gran cantidad de desafortunados soldados reclutados que fueron aplastados por el cuerpo de dragón de Viserion emitieron una serie de sonidos sutiles y nítidos en un breve grito como insectos siendo aplastados hasta la muerte. Ordene rápidamente a las tropas de asedio que protejan a Viserion, es el dragón que cayó al suelo. Asegúrense de que sobreviva. El rostro de Tirion palideció cuando vio a Viserion caer al suelo, e inmediatamente gritó. Le gritó al siguiente ordenanza. A él. Como si sintiera que esto no era suficiente, Tirion se dirigió de inmediato a Harry Strickland, el líder de la compañía dorada, y dijo. Capitán Harry, la reputación de la compañía dorada resuena en todo el continente de esos. Ahora es lo que Kimmyo sea una vez dicho momento crucial. La caballería Dobdraki está a punto de perder, para evitar su derrota, ayúdalos a retirarse. Como desee, señor primer ministro. Al escuchar las palabras de Tirion, Harry asintió solemnemente en respuesta y fue a movilizar a su compañía dorada. Harry, que había estado trabajando como tesorero y como civil antes de convertirse en líder, en realidad había hecho todo lo posible para evitar pelear. Pero el campo de batalla actual el de hecho, la situación ha llegado a un momento crítico. Si Harry se niega a luchar en este momento, se permite que el ejército de Daenerys sea derrotado. La compañía dorada no solo perderá su reputación de hablar como el oro, sino que acabarán de regresar a la ciudad natal. Que sus abuelos anhelaban. Harry, como su apodo, es probable que vuelva a ser sin hogar. Las tropas de asedio en realidad no necesitan que Tirion dé órdenes para proteger a Viserion. Al frente de la legión inmaculada está Ygarden Greyworm, que luchó con valentía. En la muralla de la ciudad, vio a Viserion luchando por levantarse después de caer debajo de la muralla de la ciudad detrás de él. Inmediatamente emitió una orden para que todo el ejército se cubriera entre sí y evacuar a la muralla de la ciudad. Daenerys de Astapor desde la liberación de sí, Greyworm, quien ha estado peleando con ella todo el tiempo, preferiría abandonar el muro este de Ygarden que está a punto de ser capturado, y regresar para proteger al herido Viserion. Por supuesto entiende la importancia del dragón para Daenerys. De los siete reinos después de la ayuda de la legión fue completamente opuesta. Ya estaban al borde del colapso en formación y moral. Pero ahora no solo han estabilizado la formación, sino que también han mejorado su moral. Lo más importante, la pequeña caballería que ha estado trabajando duro para hacer avanzar a Hong llevó a la caballería pesada del norte a finalmente penetrar la formación de caballería Dobdraki. La formación de caballería Dobdraki de 60.000 se dividió en dos lados de la caballería de los siete reinos, formando una formación dispersa de 20.000 a 30.000 en cada lado. La caballería Dobdraki que se vio obligada a dividirse de repente se sintió desconectada de las fuerzas amigas que los rodeaban, y sintieron como si una interminable caballería enemiga los estuviera atacando. Además, las latas de hierro enemigas que atravesaron la formación dieron la vuelta desde atrás y cargaron hacia ellos nuevamente después de dar la vuelta. Esta caballería Dobdraki de repente sintió que estaban flanqueados de un lado a otro, y no tenían la sensación de confiar hombro con hombro con sus tropas amigas en absoluto. Al mismo tiempo, mucha caballería Dobdraki en la retaguardia también comenzó a cambiar de dirección, dándose la vuelta para enfrentarse a la caballería pesada del norte que corría desde atrás. De esta manera, la caballería Dobdraki, que originalmente solo necesitaba cargar para matar al enemigo, se volvió confusa y vacilante, y su efectividad en combate se desplomó visiblemente a simple vista. De hecho, las bajas de la caballería de 60.000 Dobdraki en las batallas anteriores fueron mucho menores que las de la caballería de los Siete Reinos que fueron devastados por tres dragones gigantes. Pero cuando se dividieron, la imponente caballería de los Siete Reinos y los Wolfguards comenzaron a matarlos sin piedad. Cortejar. Papá. Cuando Littlejohn dirigió la caballería pesada del norte para cargar contra la caballería Dobdraki dividida de un lado a otro imparable, hubo un sonido de cuerno bajo y una gran cantidad de herraduras detrás de él. En este momento, la caballería pesada del norte, que estaba a punto de dar la vuelta y continuar atacando, se dio la vuelta y vio al enemigo detrás de ellos por primera vez. El oro está arriba, el hierro frío está abajo. Vi a menos cuatro o cinco mil soldados de caballería vestidos con armaduras finas y amarillas doradas gritando consignas de batalla al unísono, corriendo hacia Littlejohn y los demás. Este regimiento de caballería enarbola su estantarte adornado con calaveras doradas. La armadura de color amarillo dorado en sus cuerpos brillaba deslumbrantemente bajo el sol, haciéndolos extremadamente extraordinarios a la vista. Al acercarse a la caballería pesada del norte, la velocidad de la caballería del regimiento dorado disminuyó repentinamente e hizo un paso en el medio. Bum bum bum. Acompañado por el sonido de pesados pasos, una enorme figura salió corriendo de entre la caballería del regimiento dorado. Mujir. Después de salir corriendo, un elefante cubierto con una pesada armadura dorada y que llevaba una torre de batalla de madera en la espalda levantó la nariz y dejó escapar un fuerte grito. Sin embargo, los elefantes del grupo dorado no se limitan a éste. Dos, tres, un total de ocho elefantes de guerra blindados con una altura de cuatro metros y una longitud corporal de casi ocho metros salieron cada vez más. Bajo el control de los soldados del regimiento dorado en la torre de batalla, cargaron hacia la caballería pesada del norte como tanques pesados. Todo el ejército carga. Aunque el pequeñojohn nunca había visto un elefante acorazado, le era imposible dejar que este grupo de enemigos afectara la buena situación de la caballería de los siete reinos. Así que apretó los dientes con fiereza y dio su orden. Un, eh, eh. En un abrir y cerrar de ojos, la caballería pesada del norte chocó con los elefantes blindados del regimiento dorado. Al enfrentarse a la caballería dothraki, la caballería pesada del norte, que tuvo un gran impacto, fue inmediatamente noqueada por el enorme elefante de guerra como un juguete. Clam, ladra. El pequeñojohn pasó junto a un elefante de guerra blindado en su caballo. Balanceó la espada larga en su mano con todas sus fuerzas, pero aún así no pudo atravesar la pesada armadura dorada del elefante de guerra. Solo pudo chocar con una serie de chispas. Gritar. En la torre de batalla de madera transportada por un elefante de guerra directamente al frente, un arquero del regimiento dorado se fijó en Littlejohn, que parecía un general. La flecha en su mano atravesó el ojo derecho del caballo de guerra de Littlejohn con una precisión extraordinaria. Sierra. Pum. Esta poderosa flecha se hundió casi hasta la mitad en el cuerpo de la flecha, y el caballo profirió un grito corto y lastimero, y tiró al pequeñojohn al suelo. Choque, ruido. El casco se cayó y el pequeñojohn, cuyo rostro estaba cubierto de sangre, rodó de izquierda de derecha por el suelo para evitar ser pisoteado por la pata de elefante del elefante de guerra que tenía delante, y luego luchó por ponerse de pie. Papá. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un mar de caballería dorada se precipitaba hacia él justo enfrente de él. Ya. Vamos. Bastardos. El pequeñojohn escupió una bocanada de saliva sangrienta, sosteniendo la espada larga en sus manos con ambas manos y gritando. Su rostro estaba lleno de determinación, y parecía estar preparándose para arrastrar algunos enemigos más a su espalda antes de morir. Pero cuando los soldados de caballería del regimiento dorado estaban a punto de acercarse a Littlejohn, todos los soldados de caballería del regimiento dorado en la primera fila de repente miraron hacia el cielo. Llamar. Tom Tom. Una enorme sombra pasó sobre Littlejohn y luego, como una bala de cañón, se estrelló contra la formación de la caballería del regimiento dorado. Majestad, su majestad. Cuando el pequeñojohn vio la enorme figura que caía del cielo, inmediatamente se sentó en el barro del suelo con alivio. Vi que Rob y Bloodwind se habían convertido en hombres lobo gigantes en algún momento. Sin embargo, la altura actual de Bloodwind es casi la mitad más alta que antes, alcanzando 18 metros completos, lo que equivale a la altura de un edificio comercial de seis pisos. Este es uno de los efectos producidos por Rob usando las cinco esencias del pacto sangriento obtenidas al cazar a los caminantes blancos, rompiendo el límite chico del viento sangriento y luego usando una gran cantidad de puntos del pacto sangriento para acumular hasta 150. Shua, shua. Como las garras de Bloodwind tenían varios metros de largo, y sus afiladas uñas barrían de izquierda de derecha, estos soldados de caballería del regimiento dorado que se habían ganado una gran reputación en el continente de esos, una gran cantidad de hombres y caballos fueron fácilmente cortados en varias secciones. Tal vez los soldados del regimiento dorado estén realmente bien equipados y sean valientes. Pero frente a los poderosos hombres lobo gigantes, no son más que hormigas más fuertes. Mugir. Justo cuando el pequeño Hon estaba sonriendo con toda su cara, observando con deleite que su majestad Rob bloqueó al grupo de caballería con el poder de un hombre y un lobo. Detrás de él llegó el grito de los elefantes de guerra. Mirando hacia atrás al sonido, Little Hon vio de inmediato a cenas de guardias de lobos montados en lobos u argos relacionados con la sangre del tamaño de un caballo, asediando a ocho elefantes de guerra blindados. Evitan los lados izquierdo y derecho donde los elefantes acorazados tienen la defensa más fuerte, y atacan principalmente la trompa, la boca y los ojos de los elefantes desde el frente. Ataca lugares vulnerables como los crisantemos por detrás. Auge. Los lobos gigantes destrozaron un crisantemo y sacaron una gran cantidad de intestinos ensangrentados. El elefante de guerra finalmente no pudo aguantar. Cayó pesadamente al suelo. Los soldados del regimiento dorado en la torre de batalla de madera en su cuerpo también cayeron al suelo y los guardias de lobos los mataron fácilmente. Array, el líder del grupo dorado, nunca esperó que el enemigo tuviera un asesino tan grande como un hombre lobo gigante. Miró su propia formación de caballería que estaba a punto de ser derrotada en poco tiempo, y los elefantes de guerra blindados que caían uno tras otro. Angustiado, Array inmediatamente dio a la orden de retirarse. El escuadrón dorado, conocido como el grupo de mercenarios más fuerte de esos, explicó muy bien lo que significa decir que la batalla ha terminado antes de que comience. Sin embargo, con la cobertura abnegada del regimiento dorado, una gran cantidad de caballería Dobdrakia aprovechó la oportunidad para retirarse de ambos lados del campo de batalla hacia la retaguardia de Tirión. Adelante, adelante. Justo cuando Rob estaba controlando el viento de sangre para cosechar los puntos del pacto de sangre sin sentido, dos cantos de dragones en el frente llamaron su atención. Rago y Dani se cernían sobre Viserion, emitiendo un grito de dragón que parecía impulsarlo a volar hacia el cielo para encontrarse. Sin embargo, Rob arrojó las dos lanzas de hielo capturadas de los caminantes blancos no sólo con gran fuerza, sino también con mucha dificultad para clavarlas en las uniones de la base de las alas de Viserion. Sin mencionar confiar en Viserion para luchar solo, incluso si alguien quiere ayudarlo a quitárselo, definitivamente requerirá mucho esfuerzo y tiempo. Además, los trucos de Rob están agotados, y el dragón que finalmente fue atrapado con la caballería de los siete reinos como Zebo, ¿cómo es posible dejarlo escapar? Crujido, crujido. Los brillantes ojos amarillos de Bloodwin midieron visualmente la distancia entre él y Viserion, y luego el enorme cuerpo de hombre lobo se puso en cuclillas, y los dos gruesos músculos de las piernas de lobo se retorcieron como criaturas vivas. Auge. Con una explosión, el enorme cuerpo de lobo de Schwerfen saltó hacia el cielo, dejando dos agujeros en el suelo que explotaron debido a la fuerza de reacción. Solo ahora el pequeño John supo que su majestad Rob y Bloodwin habían saltado desde atrás de esa manera en este momento. Oh, oh. Al ver al hombre lobo gigante saltando en el aire y acercándose rápidamente, los tres dragones de repente sintieron una gran amenaza. Rociaron aliento de dragón de llamas doradas hacia el hombre lobo gigante desde el aire y el suelo al mismo tiempo. Cici. Y las garras del viento sangriento, que no podían cambiar su dirección en el aire, se pararon frente a él, y un enorme escudo de hielo semicircular se condensó instantáneamente, bloqueando fácilmente las tres hebras de aliento del dragón de llamas. No sé si es una ilusión, después de luchar contra estos tres dragones gigantes. Bloodwin podía sentir claramente que el aliento de su dragón era más débil que el de dragón. Uf. De esta manera, el viento de sangre que bloqueó por la fuerza el aliento del dragón de llamas cayó rápidamente, y su enorme cuerpo simplemente chocó con Viserion. Rago y Dany en el cielo dejaron de respirar el aliento del dragón cuando vieron al hombre lobo gigante enredado con Viserion. Porque Viserion tampoco podía soportar el ardor del aliento de su dragón. El fuerte impacto mareó a Viserion, y el enorme cuerpo del dragón retrocedió unos pasos. Y el viento de sangre cada vez más poderoso se desaceleró en muy poco tiempo. Lágrima. Wogan. Con una intención asesina, Bloodwin agarró su garra izquierda ferozmente, y las tres afiladas y duras uñas perforaron inmediatamente la escama de dragón en el pecho de Viserion, desgarrando tres profundas manchas de sangre en su pecho. Y Viserion, que fue golpeado con fuerza nuevamente, inmediatamente dejó escapar un doloroso grito de dragón. Entonces Viserion dejó de gritar de repente, y el cuello del dragón se volvió rápidamente como el de una pitón. Su feroz cabeza de grifo llena de afiladas estrías mordió directamente el cuello de Bloodwin. Lagrar. Antes de que la cabeza de dragón de Viserion estuviera a punto de morder el cuello de Bloodwin, tres clavos afilados perforaron su cabeza de dragón de abajo hacia arriba. Resulta que Bloodwin, que tiene una rica experiencia en combate, ya se ha preparado para ello, su pata derecha está especialmente esperando a que Viserion mande su cabeza hacia la puerta. Chocar. Una gran cantidad de sangre de dragón se derramó en el suelo, y la luz de las pupilas verticales doradas de Viserion se volvió más y más tenue hasta que desaparecieron por completo. No. Cuando el hombre lobo gigante comenzó a pelear con Viserion hace un momento, el ejército de Dorne se retiró apresuradamente para proteger a la Legión Inmaculada junto a Viserion. Cuando vio que Viserion estaba perforado en la cabeza, Grey Worm dejó escapar un rugido desesperado, queriendo liderar a la Legión Inmaculada para luchar contra el hombre lobo gigante. Todo el ejército se retira. Después de que Oberyn aturdió a Grey Worm por la espalda, dio la orden de que todo el ejército se retirara. Wogan. Oh, oh. Rago y Dany en el cielo parecieron sentir la muerte de Viserion, y después de un grito lastimero, arrojaron llamas y aliento de dragón al hombre lobo gigante que se encontraba debajo. Clic clic. Una gruesa pared de hielo se erigió de la nada desde el suelo, bloqueando todo el aliento del dragón en llamas en el cielo. Detrás de la gruesa pared de hielo, Bloodwind había estado mirando el cadáver del dragón de Viserion desde su muerte. Parecía que el cadáver tenía un encanto irresistible. Sin embargo, parece que debido a que la crisis aún no ha sido tocada, la luz de la humanidad en sus ojos aún insiste en seguir controlando el cuerpo. Lulu, Lulu. Con el sonido del carro rodando, el carro de ballesta de escorpión de movimiento lento finalmente llegó al campo de batalla. Boom, boom, boom. Cuando los lobos o argos relacionados con la sangre pusieron el carro de ballesta de escorpión al alcance, docenas de ballestas de escorpión dispararon pesados pernos de ballesta a los dos dragones gigantes en el cielo después de simples ajustes y puntería. Lagrar. Una ballesta pesada rozó las escamas de dragón en el abdomen de Leige, y la flecha dentada rompió fácilmente las escamas de dragón en su cuerpo, dibujando una mancha de sangre. Mantén la cabeza en alto. Esta flecha parecía recordarle a Leige su pierna izquierda con un pesado perno de ballesta insertado en ella. Después de un rugido de dragón, tomó la delantera para dejar de respirar el aliento del dragón y agitó sus alas para elevar su altura hacia el cielo. Danny, que escuchó los cantos de dragón de Leige, miró el cuerpo de Viserion bloqueado por la pared de hielo con sus ojos verticales y finalmente siguió a Leige hacia el cielo. Cuando Rob, que estaba sentado en el trono de carne y hueso sobre la cabeza de Bloodwin, vio a los dos dragones desaparecer entre las nubes con sus ojos ausentes, el brillo de sus ojos se recuperó gradualmente. Después de perder la supresión por la fuerza de Rob, Bloodwin, que durante mucho tiempo no había podido contenerse, inmediatamente abrió su boca de lobo llena de dientes afilados entrecruzados por la emoción y mordió el cadáver del dragón de Viserion. Lágrima. Bloodwin, que arrancó fácilmente un trozo de carne de dragón con su boca de lobo y dientes afilados, lo masticó varias veces antes de tragarlo de un solo bocado. Vaya, vaya. Por un momento, el único sonido que quedó en el campo de batalla fuera de la puerta este de Gautin fue el sonido de este lobo aterrador devorando el cadáver del dragón. Final de este capítulo, capítulo 250. La caída de Winterfell toca el cuerno y deja que todo el ejército se retire. Al ver que Viserion fue asesinado por un hombre lobo gigante, Tyrion, que tenía el rostro ceniciento, dio órdenes a los mensajeros aturdido. Pero al igual que antes, no se necesitaban órdenes de él, la mano de la reina. En el campo de batalla en la puerta este de Garden, Oberyn ya había liderado a la Legión Inmaculada, el ejército de Dorne, y había reclutado soldados para acercarse rápidamente a ellos. Mientras la caballería de ambos bandos se enfrentaba al campo de batalla, unos 40.000 jinetes dothraki se escaparon aprovechando el gran autosacrificio del regimiento dorado. Después de que regresaron a la formación principal donde estaba Tyrion, inmediatamente aclararon el número de personas en unidades de sus respectivos calasars y reorganizaron la formación. Los casi 10.000 jinetes dothraki que fueron dejados atrás sin piedad estaban completamente rodeados por la caballería de los Siete Reinos y estaban siendo devorados constantemente. En cuanto al regimiento dorado, el capitán Arry, angustiado, dejó ocho elefantes de guerra blindados cuidadosamente seleccionados y cultivados y más de la mitad de la caballería para unirse a la infantería. En este momento, estaba corriendo en dirección a la batalla principal de Tyrion a toda prisa, sin el aura invencible de mirar hacia abajo al mundo en absoluto. En general, los dos campos de batalla del ejército de Daenerys han comenzado una gran derrota llamada Retirada. Por supuesto, la caballería de los Siete Reinos se negó a dejar pasar esta buena oportunidad de vencer al perro en el agua. Debido a que el pequeño John se cayó de su caballo, Ed, que estaba a cargo de la caballería de la Aurora Boreal, lideró a casi 20,000 jinetes desde los Siete Reinos para perseguirlo. La puerta este de Eegarden también se abrió al mismo tiempo, y los dos hermanos Garland y Vilas lideraron a los 3.000 Tirelli restantes de la caballería Eegarden, gritando en respuesta a la caballería de los Siete Reinos, y lanzaron una persecución juntos. Guau. El sonido insoportable del cuerno del enlazador de dragones volvió a sonar. Pero no sé si estaban asustados por la muerte de Viserion, ni Leigen y Dani se atrevieron a mostrar sus rostros, y directamente rociaron dos alientos de dragón en llamas desde arriba de las nupes hacia la caballería de los Siete Reinos que los perseguía. Las furiosas llamas del dragón convirtieron las nupes blancas en el cielo en amarillo dorado, pero debido a la distancia, los dos alientos de dragón en llamas no causaron mucho daño sustancial. Sin embargo, la abrasadora llama del dragón elevó instantáneamente la temperatura por delante, y la repentina y deslumbrante llama detuvo a los caballos de una gran cantidad de caballería de los Siete Reinos, lo que aún tuvo el efecto de disuadirlos de retirarse. Mientras Bloodwind se comía frenéticamente el cadáver de Viserion, Robb saltó sobre su espalda. Al ver al ejército de Daenerys retirarse al amparo de los dos dragones gigantes, Robb solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Ahora es imposible para él dejar Bloodwind y perseguirlo solo. Sin embargo, evitando el plan estratégico del oponente de invadir el Reage y matando a un dragón gigante, han logrado una brillante victoria en esta guerra. Hace once días, Robb, que estaba sentado en King's Landing City, se quedó atónito cuando recibió la información de que Daenerys había capturado Puerto Blanco montando a Drogon. Pensó que el efecto mariposa tendría poco impacto en Daenerys en esos, pero no esperaba que la otra parte no solo tuviera un dragón extra, sino que dejara de insistir en aterrizar en Dragonstone e Islan, que es de gran importancia para los Targaryen. Familia. Sin embargo, solo el ejército de Drogon y Daenerys de solo unos 30,000 apareció en la información combinada. Robb inmediatamente juzgó que deberían haberse dividido en dos grupos. Y su otro viaje tiene una gran probabilidad, como dijo antes Harold Randillo, aterrizar desde Sunspear para atacar el dominio. Sucedió que un norte y un sur marcharon hacia King's Landing City al mismo tiempo. Robb, cuyo pensamiento ya no se limita a los recuerdos de vidas pasadas, inmediatamente comenzó a cambiar su plan estratégico anterior después de aclarar este punto. En primer lugar, es imposible para Robb, que tiene los siete reinos completos como una profundidad estratégica, dividir sus fuerzas en el norte y el sur según el ritmo del oponente. Robb decidió concentrar todas sus fuerzas primero en un lado del enemigo. Como dijo el gran hombre en la vida anterior, es mejor cortar un dedo que lastimar sus diez dedos. Luego, en el norte, donde no viven familiares de la familia Stark, y ya no es la única base básica de Robb. Y el granero más importante de los siete reinos, y apoya plenamente el reach donde se encuentra su casa Tyrell. Sin dudarlo, Robb tomó su decisión. Sin embargo, debido a la lucha contra los dragones en tierra, tomó varios días equipar el carro con ballestas de escorpión. Por lo tanto, tras recibir la noticia de los espías de Sunspear de que Tyrion aterrizó con tres dragones. Para demorar el tiempo suficiente, Robb escribió una carta para enseñarle a la señora Olen a la estrategia de la ciudad vacía en las 36 estrategias de Wagu en su vida anterior. Al final, resulta que a las personas inteligentes como Tyrion, a las que les gusta pensar demasiado, realmente les gusta esto. Si fuera un general al mando como el duque de Metz, se habría precipitado al tribunal superior abierto con una sonrisa en su rostro. Clic clic. ¿Eh? ¿De nuevo? Justo cuando Robb miraba al ejército de Daenerys que huía avergonzado, las grietas de los cristales de hielo comenzaron a extenderse por el suelo con sonidos nítidos. Recordando instantáneamente el recuerdo de haber estado congelado por el loto de hielo durante más de 20 días, Robb inmediatamente saltó lejos del viento de sangre que estaba obsesionado con devorar el cadáver del dragón de Viserion y no podía liberarse. Si Robb es congelado por el loto de hielo durante más de 20 días en una guerra de esta escala, después de que salga, definitivamente enfrentará un resultado catastrófico que no quiere ver. No fue hasta que Robb, que cayó al suelo, gritó que todos los soldados de la familia Tyrion que lo rodeaban se mantuvieron alejados del viento de sangre, y las grietas del cristal de hielo en el suelo apenas dejaron de extenderse. La razón por la que la velocidad de propagación fue lenta esta vez fue porque sus objetivos eran los cadáveres de dragón de Bloodwin y Viserion. A medida que los pétalos se volvieron cristalinos, se levantaron fragmentos de cristales de hielo de decenas de metros de tamaño, y los cadáveres de dragón de Bloodwin y Viserion quedaron envueltos en este loto de cristal de hielo que tenía decenas de metros de altura. El loto de cristal de hielo aún más grande apareció de nuevo fuera del tribunal superior. Su altura, muy por encima de los muros orientales, permite que sea visto por la mayor parte de Higarden. Con el paso del tiempo, ha habido muchos civiles en los Siete Reinos que literalmente creen en el título de Dios Robb. En este momento, estas personas en el tribunal superior se arrodillaron en el lugar y adoraron el enorme loto de hielo. Por otro lado, Tyrion dirigió a decenas de miles de tropas en fuga de regreso al exterior de Starshootle City, que fue capturada durante la marcha, y luego respiró aliviado y comenzó a reorganizarse. Al final, después de un cálculo aproximado, más de 600 personas murieron en la Legión Inmaculada, y un total de 6.000 personas murieron en el ejército de Dorne y soldados reclutados. La caballería Dobdraki perdió y mató a 21.000, y la compañía Dorada a casi 3.000. Las 100.000 tropas de Daenerys que atacaron desde el sur eliminaron directamente a aproximadamente un tercio de las tropas. Lo más importante es que le costó la vida al dragón de escamas amarillas Viserion. Debido al pequeño tamaño de Starshootle City, sólo los oficiales de alto nivel como Tyrion, los oficiales militares y los guerreros Dobdraki pueden vivir en ella. En la sala de reuniones del castillo interior, Oberyn, que tenía una cara fea, le preguntó a Tyrion, que tenía una expresión aún peor. Mi señor, ¿qué debemos hacer a continuación? Entonces esperaremos aquí. Respondió Tyrion en un voz profunda, mordiéndose los labios después de escuchar las palabras. Esperar aquí. Sí, aunque no sé por qué Robb Stark abandonó la frontera norte y apareció directamente en Alto Jardín. Pero su majestad ahora está ocupando toda la frontera norte. Mientras enviemos la fuerza principal de Robb Stark si él las tropas son arrastradas aquí, nadie podrá evitar que su majestad vaya al sur. Al ver que Oberyn estaba un poco sorprendido por su respuesta, Tyrion continuó explicando. Mi señor, mi personalidad es sencilla, así que sólo diré lo que tengo. ¿Cómo crees que podemos detener a Robb Stark? Incluso cien mil tropas y tres dragones no pueden resistir, y mucho menos decir que sólo hay dos. Termina ahora. Oberyn dijo muy directamente sin ser cortés con Tyrion después de escuchar las palabras. ¿Por qué debemos luchar contra ellos de frente? Enviaré una gran cantidad de caballería de exploración para observar sus movimientos. Si continúan persiguiéndolos, entonces nos retiraremos a Princes Paz y nos retiraremos a Dorne. Si van al norte para lidiar con su majestad, entonces continuaremos atacando a Alto Jardín, ocuparemos el Reach. Tyrion primero le dijo a Oberyn el siguiente plan táctico y luego continuó hablándole de una manera un poco provocativa. Príncipe Oberyn, la indomable familia Martell una vez llevó a la gente de Dorne a resistir a Tan. El rey dragón de Grian ha sido durante cientos de años. No tienes la confianza para detener a Robb Stark en Dorne, ¿verdad? Por supuesto que no, si Robb Stark realmente se atreve a liderar un ejército a Dorne. Gente. Oberyn inmediatamente levantó la cabeza y respondió para no quedarse atrás, cuando Tyrion habló el idioma de su propia familia. Muy bien. Si no hay nada más, voy a escribir una carta para contarle a su majestad la situación de la guerra del Tribunal Supremo. Entonces yo, Hank, justo cuando Oberyn estaba a punto de irse, sonó un canto de dragón en Starshoot Le City. Tyrion y Oberyn intercambiaron miradas e inmediatamente abandonaron el estudio a toda prisa hacia la dirección del sonido del canto del dragón. Los dos acababan de llegar a los terrenos de la escuela Starshoot Le City cuando escucharon un grito. Luego, vieron al enorme rago parado en el centro de los terrenos de la escuela, mordiendo el cuerpo medio cortado de un guardia Dobdraki que sangraba profusamente en su boca. Aparte de la escena sangrienta que Rago estaba masticando, Tyrion notó de inmediato la pesada ballesta en su pierna izquierda. A juzgar por las marcas en la pierna izquierda de la IG, parece que ha intentado sacar la pesada ballesta. Pero la flecha dentada de la flecha de la ballesta empeoró su herida, y una gran cantidad de sangre de dragón rezumaba. No, tienes que quitarle las flechas de ballesta a Rago de inmediato. De lo contrario, incluso si el dragón tiene un fuerte poder de recuperación, será inútil. Le dijo Tyrion a Oberyn cuando vio esto, y luego caminó hacia Rago. Mi señor, tenga cuidado, justo ahora Akam quería ayudar a Lord Shenlong a sacar la ballesta, pero se lo comieron tan pronto como se acercó. Al observar los movimientos de Tyrion, un guardia Dobdraki escondido en la esquina del patio de la escuela lo llamó. Al escuchar el grito del guardia, Tyrion no se detuvo. En cambio, continuó acercándose a la IG desde el frente a un ritmo constante. No estoy seguro de si fue porque Tyrion no era amenazante hasta que se le acercó. Rago tragó la comida que tenía en la boca, bajó la cabeza y olió a Tyrion con sus enormes fosas nasales. Como si confirmara algo, el enorme cuerpo de la IG cambió de dirección. Muestra su pierna izquierda lesionada frente a Tyrion. Después de que Tyrion observó cuidadosamente la herida de Raego, hizo un gran esfuerzo para abrir un poco de carne y sangre alrededor de la herida. Finalmente, se sacó la ballesta pesada de dos metros de largo. Mantén la cabeza en alto. Ula, Ula. Sin una espina de hierro clavada en su carne, Rago se sintió aliviado y gimió suavemente a Tyrion, luego batió sus alas y voló hacia el cielo para encontrarse con Dany que había estado flotando. Escuché que los dragones solo se acercan a su majestad la reina, entonces, ¿por qué el primer ministro se acerca a ellos? Al ver a Raego volando hacia el cielo con un rugido, Oberyn se acercó a Tyrion y dijo. ¿Quién sabe? Tal vez sea porque soy un enano. Al igual que a ti no te importan los insectos que se acerquen a tu alrededor, a los ojos de los dragones, soy del tamaño de un insecto. Tyrion, que estaba limpiando la piel del dragón. Sangre en su mano, escuchó las palabras y le dijo a Oberyn que respondió en broma, encogiéndose de hombros. El norte, Winterfell. Up, up, up. Miles de flechas salieron disparadas de las paredes de Winterfell, dibujando parábolas y cayendo hacia los soldados reclutados que atacaban desde el mercado de invierno. Tu, tu, tu. La lluvia de flechas de los defensores de Winterfell fue bloqueada básicamente por una serie de escudos de madera simples pero muy grandes. Debido a la dificultad de talar árboles en las regiones nevadas del norte, estos simples escudos de madera se fabricaron con las puertas y ventanas de madera desmanteladas por los soldados reclutados en el mercado de invierno. Cuando los soldados reclutados se acercaron a la muralla de la ciudad de Winterfell y erigieron la escalera de asedio, la trágica batalla de asedio comenzó de nuevo. Esta es la tercera vez que el ejército de Daenerys ataca Invernalia. Hace más de medio mes, después de que Daenerys liderara al ejército para asaltar Winterfell, fue directamente a Kailin Bae de acuerdo con el plan estratégico propuesto por Tyrion. Frente al ataque del ejército de Daenerys desde el norte, incluso Troc, el comandante de la fortaleza de la bahía de Kalim, usó su tiempo libre para construir un sistema de defensa contra el norte, pero fue completamente incapaz de resistir su ataque. En menos de medio día, Kalim Bae, donde Troc había estado estacionado durante casi dos años, tenía un nuevo propietario. Posteriormente, el ejército de Daenerys aprovechó la oportunidad para ocupar la nueva ciudad portuaria emergente en el norte, Kalim Town. Controla los tres portales importantes en la frontera norte con tus propias manos. Después de eso, el ejército de Daenerys marchó hacia el norte a lo largo de King's Y. Primero, tomaron Seven City, que casi no tenía fuerza defensiva para resistir, y luego rodearon la capital de la frontera norte, Winterfell. Gracias a las noticias de la Organización de Inteligencia del Norte, los alrededores de Winterfell ya sabían que el ejército de Daenerys había invadido el territorio del norte. Por lo tanto, el gobernante más cercano de Seven City, el padre de Klai, E. Armid Seven, trajo a su familia y a los soldados de la familia a Winterfell para defender la ciudad con Hori. Sin embargo, bajo los feroces ataques repetidos de un Sullyer, los soldados reclutados y los hijos del hierro. Aunque Hori y Arlmids lucharon desesperadamente con miles de soldados del norte, también perdieron la ciudad exterior recién construida de Winterfell, que era el mercado de invierno original, en el segundo asedio. De hecho, no saben por qué pueden persistir hasta ahora. Todo porque Daenerys y Drogon no pelearon en persona. La razón por la que Daenerys no ha participado personalmente en la batalla desde Puerto Blanco es porque Daenerys escuchó las sugerencias anteriores de Tyrion. Para facilitar la regla posterior, trate de reducir el valor del odio de los norteños que nunca la olvidarán. Sin embargo, la situación actual es completamente diferente. Mantén la cabeza en alto. Acompañado por el ataque de los soldados reclutados, un canto de dragón que parecía contener ira de repente vino del cielo de Winterfell. De pie en la pared de Winterfell, Hory y Arlmitch se miraron, tragando saliva con nerviosismo. Aunque habían oído la noticia del ataque del dragón a Puerto Blanco, no habían visto al dragón con sus propios ojos en los últimos días. Al escuchar el rugido del dragón en este momento, temblaron incontrolablemente. Hula, hula. Las alas extremadamente grandes de dragón atravesaron las nupes y descendieron sobre Winterfell. Daenerys, que estaba montada en su cuello de dragón, tenía una cara helada, y la ira en sus ojos parecía convertirse en sustancia. En este momento, el estado de ánimo de Daenerys estaba agitado y la ira de la venganza en su corazón se desbordaba sin control. Dragón y los otros tres dragones fueron incubados y criados por ella personalmente, y el cuerno del enlazador de dragones les agregó la conexión misteriosa. Daenerys los ha considerado durante mucho tiempo como sus propios hijos. Ahora bien, uno de los niños murió, ¿cómo no iba a estar triste su madre, cómo no iba a estar enfadada? Y Drogón parece estar contagiado por la ira de Daenerys, y sus enormes pupilas verticales también están llenas de emociones tiránicas ansiosas de matar. Llama del dragón. Finalmente, Daenerys, que había estado luchando en el aire durante mucho tiempo, separó sus labios rojos y pronunció esta familiar palabra valiría. ¡Guau! A la orden de Daenerys, Drogón batió sus alas y comenzó a sumergirse. Al mismo tiempo, furiosas llamas de dragón brotaron de su boca de dragón, cayendo hacia la muralla de la ciudad de Invernalia como una manada de caballos. El aliento del dragón en llamas que Drogón arrojó esta vez todavía se ve amarillo dorado en general, pero el borde exterior del aliento del dragón se ha vuelto ligeramente blanquecino. En el muro de Winterfell, una fila de guerreros con escudos y lanzas ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Estaba envuelto por el aliento del dragón. Después de arder durante unos segundos, el aliento del dragón en llamas siguió a Drogón. Pero esta fila de guerreros, junto con los escudos en sus manos, se había convertido en un montón de cenizas de carbón chamuscado. No quiero morir, mi hijo es la mano del rey. Él es la mano del rey. Earl McKay miró al dragón de escamas negras que se acercaba, y de repente se derrumbó y gritó indiscriminadamente. Hori, por otro lado, miró fijamente la sección de la muralla de la ciudad de Winterfell que fue destruida por el aliento del dragón. Drogón no dejaría ir al hijo de Lord Meggie solo porque era la mano del rey, y no lo dejaría ir porque Hori estaba loco. ¡Guau! El aliento abrasador de un dragón en llamas instantáneamente los envolvió a los dos, y la muralla de la ciudad de Winterfell se perdió por completo. ¡Ah! En los terrenos de la escuela de Winterfell, al ver al dragón gigante exhalando y destruyendo la muralla de la ciudad, una gran cantidad de civiles en el mercado de invierno que se habían escondido en él con anticipación gritaron y huyeron presas del pánico. Pero cuanto más fuerte sea el movimiento, más fácil será atraer la atención del dragón gigante en el cielo. ¡Guau! Drogón, que se dio la vuelta en el aire, arrojó un aliento de dragón en llamas a una gran cantidad de civiles en los terrenos de la escuela, ya fueran hombres, mujeres, viejos o jóvenes, todos se convirtieron en carbón en su aliento de dragón. Esto está lejos de terminar, y el continuo chorro de llamas y aliento de dragón golpea el castillo principal de Winterfell a lo largo de los terrenos de la escuela. El edificio antiguo de repente explotó. Drogón continuó exhalando llamas y aliento de dragón para incendiar por completo el castillo principal, y luego destruyó las torres, los jardines de cristal, las tumbas y otros edificios de invernalia. Daenerys no hizo nada para evitar que Drogón matara sin sentido. Porque no pudo evitar que un niño vengara a otro niño. Establecida casi al mismo tiempo que la gran muralla de la desesperación, Winterfell, que tiene una historia de casi 8,000 años, marcó el comienzo de su día de destrucción hoy. Final de este capítulo fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.